Bueno, pues vamos a continuar. Ahora tenemos un taller de la literaria, de Madrid, en Finanza, y ayuda a muchos profesionales, en Texas, seguramente va a aplicar un poquito más de las gracias, también trabaja en la comunidad de Huertes, y va a estar en calle alrededor de 20, más o menos, y hoy nos esperamos mucho más con Dani, y nos vemos en la próxima ocasión. A ver, os voy a molestar un poquillo, vamos a llenar todo esto de aquí, por favor, veniros para acá, que estáis allí, me voy a tener que proyectar la voz mucho, y luego las Juanolas. Venga, 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 tú también, los de azul también, venga, todos para acá. Se le hace un frío aquí que... Es un poquillo lejos vosotros, eh, si estáis haciendo ahí los locos, pero os tengo a contra. Ahora sí, ahora me ha hecho mejor. Venga, antes de empezar vamos a conocernos un poquillo. ¿Quién no ha instalado WordPress nunca? Nunca, perfecto. ¿Quién lo ha hecho alguna vez? Pero nada, muy poquito. Por allí, perfecto, estamos estupendos. ¿Y quién está ya cansado de instalar WordPress? Perfecto, estamos todos. Podemos cerrar allí. Estupendo. Vale, lo que vamos a hacer hoy es un taller práctico. Primero vamos a ver teoría y vamos a poder toquetear un ratito con los ordenadores, si lo tenéis ahí en vivo y en directo. ¿Vale? Pero vamos a seguir conociéndonos un poquito. Bueno, ¿os acordáis lo que ha comentado Fran de la fecha de nacimiento? ¿Os acordáis? ¿Quién ha nacido en enero? Vale. Espera, espera. Levantad la mano, por favor. Cuando hagamos las preguntas, lo importante no es que yo os vea, lo importante es que os veáis vosotros y que luego, ay, pues esta persona tenía la misma duda que yo o estaba en el mismo momento que yo que no ha instalado nunca WordPress o que ya está cansado de hacerlo. Entonces, me quedo con esa persona y luego a lo mejor me apetece ir a charlar con él o comentar algo. Entonces, levantad las manos, pero os miráis. A mí no hace falta que me miréis. ¿Vale? Entonces, enero. ¿Había por allí un enero? Perfecto. Febrero. Ahí. Fichar. Marzo. Abril. Mayo. Ay, yo también. Junio. Ahí estamos. Julio. Agosto. Septiembre. Hay que ir a buscar a alguien, venga. Octubre. Bien. Noviembre. ¿Y diciembre? Vale, genial. La cosa es esta. Vamos a relacionarnos entre nosotros, vamos a vernos y vamos a quitarnos cualquier miedo de preguntar cualquier cosa. Porque todos hemos empezado en algún momento. Todos nunca hemos hecho algo por primera vez. Y todos nos van a surgir dudas. Y precisamente hoy aquí en una WordCamp es un sitio estupendo porque como habéis visto, en dos metros cuadrados estamos los que nunca hemos instalado WordPress, los que, bueno, alguna vez lo hemos hecho y los que ya estamos cansados de hacerlo. Y aquí estamos. Vamos, entonces, haced preguntas, no os cortéis, ¿de acuerdo? Tanto ahora como luego durante el evento, acercaros a los ponentes, a todo el mundo, de verdad. Vale, como os comentaba, vamos a hacer un taller y lo que vamos a ver es un poquito de teoría y luego vamos a pasar a la práctica. Tened en cuenta que son dos horas largas, ¿vale? Así que vamos a ir despacio, podéis ir preguntando. Lo que veamos en la teoría luego lo vamos a ver tocando de verdad, ¿vale? Así que va a ser todo muy despacito. Y me interesa mucho más que os quedéis con la parte de teoría a que os quedéis con la parte de práctica. Me interesa más que comprendamos lo que estamos diciendo que realmente saber qué botón tiene que ser, ¿vale? Y también, ojo, vamos a ver algunas capturas de pantalla de un proveedor de alojamiento, por ejemplo. No me interesa que sepáis que el botón no sé cuál está aquí. Me interesa que os quedéis con lo que vamos a hacer. Por ejemplo, instalar WordPress, ¿vale? Pues yo me quedo con el concepto de instalar WordPress, no que tal botón está en tal sitio. Porque mañana me voy a otro proveedor de alojamiento o a cualquier otro sitio. Coño, ¿dónde está el botón? No es importante el botón. Lo importante es, quiero hacer esto, ¿de acuerdo? En concreto vamos a ver una instalación de WordPress. ¿No? Bueno, ya que estamos. Y vamos a ver la configuración inicial. Para los que ya lo habéis hecho alguna vez, sabéis que WordPress tiene el menú aquí a la izquierda. Y nada más empezar, la primera vez que lo ves, puede parecer que hay muchas opciones, puede parecer que hay muchas configuraciones, pero vamos a ver únicamente los ajustes. Los que todavía no lo hayáis visto, no os preocupéis, ahora llegamos. Pero los que ya lo conocéis, solamente vamos a ver los ajustes de WordPress. A la hora de lanzar un sitio, luego os quedará ver el tema de los temas y el diseño, los plugins, etcétera. Queda muchísimo trabajo por hacer. Cuando terminemos hoy nos va a quedar muchísimo trabajo por hacer. Pero en esto es en lo que nos vamos a concentrar, ¿vale? En instalar y configurar WordPress. ¿Por qué es importante esto? Porque me he encontrado muchas personas, muchos alumnos que tienen ya un todo. Entran a trabajar en una agencia, por ejemplo, o entran a trabajar en un sitio donde ya está todo funcionando. Entonces le dicen, mira, esto es WordPress. Pum, se lo abren y ya tienen ahí el todo. El plugin, el tema, bueno, el plugin, los 40 plugins, el tema, no sé qué. Y ellos lo abren por primera vez y claro, es todo. No saben diferenciar de dónde viene cada cosa. Entonces hay muchas veces, no me funciona, no sé qué. ¿Has probado a quitar el plugin que estás utilizando para esto? Por ejemplo, ¿no? Pero claro, lo ven como un todo, no son capaces de diferenciar. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Desde cero, cerísimo, en progresivo. Y nos vamos a quedar muy cerquita, ¿eh? Luego en casa o en el trabajo donde sea vais a tener que seguir investigando un montón. ¿Vale? Chicos, ¿en qué mes es vuestro cumpleaños? ¿Vuestro cumpleaños en qué mes es? En el cumpleaños. ¿Septiembre los dos? Los que nos faltaban. Pasad adelante. Veníos por aquí que tenemos sitio reservado para vosotros. Los dos últimos, por favor, ¿qué mes es vuestro cumple? ¿Julio? ¿Y tú? Agosto. Los que andabais por ahí buscando pareja. ¿Vale? Chicos, ¿habéis tocado alguna vez WordPress? ¿Lo habéis instalado alguna vez? ¿Alguna? ¿Muchas? ¿Más cuantas? ¿Y vosotros? ¿Vale? ¿Tú también? ¿Tú también? Vale. Vamos a continuar entonces, ¿vale? Lo importante es eso. Nos quedamos con la teoría y nadie lo hace sabiendo. ¿Vale? Así que preguntad lo que queráis. Vamos a ver al principio un poquito de teoría. Nuestra intención es tener una página web funcionando en internet. Como estamos aquí y como nos han recomendado, ya sabemos que vamos a utilizar WordPress. Pero hay cosas antes de llegar a WordPress. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a ver aquí es dominio y alojamiento. ¿Qué son y por qué necesito tenerlos antes de instalar WordPress o ya veremos que cualquier otra herramienta? ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por la palabra alojamiento. ¿Alguien no entiende lo que es la palabra alojamiento? Lo voy a explicar de todos modos, ¿eh? ¿Todo bien? Vale. Alojamiento es un espacio físico que vamos a contratar en internet. Podría ser, si tenemos recursos suficientes en nuestra empresa, podría ser nuestra propia infraestructura, un servidor que tengamos en el CPD, no sé cuál, en un sótano allí abandonado. Pero vamos a contar con que no tenemos una infraestructura muy grande y lo que queremos es tener, pues, una web, una tienda, lo que sea, en internet. ¿Vale? Necesitamos un alojamiento. Una página web esté hecha con lo que esté hecha, no deja de ser, podría ser un solo fichero de texto de HTML en un servidor. Y ya está. No necesita nada más. Luego veremos que WordPress es un poquito más complejo. Pero podría ser solo eso. Entonces, para que esté activo siempre, para que esté online siempre, lo que necesito es tener este alojamiento, este disco duro en la nube donde yo voy a meter mi página web. ¿Vale? En el caso de WordPress necesitamos un servidor web y un servidor de base de datos. Pero nos da igual. Esto ya nos lo provee el proveedor. Cuando nosotros vamos a contratar un alojamiento en un proveedor, por detrás hay esto. Hay servidor de FTP, hay servidor de email, hay una serie de cosas que no necesitamos saber. Pero están ahí. ¿Vale? Entonces, nos quedamos con que vamos a contratar un espacio de alojamiento. Después, el dominio. Para acceder a una página web, si volvemos otra vez a ese ejemplo de un solo fichero en un servidor, ¿cómo llegamos a esa página web? A través de un dominio. Tecleando google.com, lo que haremos es llegar a la página web que tiene Google alojada en un montón de sitios, pero, bueno, vamos a resumirlo en uno, que tiene Google alojada en un sitio, en un servidor concreto. Entonces, a través de ese dominio, nosotros vamos a llegar a esa página web y no a la del vecino, ¿de acuerdo? Entonces, un dominio, tened en cuenta que es el nombre completo. Si nosotros ponemos google.com, no es lo mismo que google.es, aunque tú lo cargues en la web y ves lo mismo, porque detrás está la misma página web, pero no es lo mismo, ¿de acuerdo? Podríamos tener subdominios, pero no vamos a entrar en eso. Nos quedamos en que necesitamos un dominio, que es una dirección donde está alojado mi web o mi fichero. Lo podemos resumir en un fichero, ¿vale? Imaginad, por ejemplo, una dirección. Cuando a ti te mandan una carta. Tú ahora vives en la calle Pascual número 3 y te mandan una carta a Antonio Ramiro, calle Pascual número 3. Vale, imagina que tú ahora te pudieses cambiar de casa, pero que yo te siga escribiendo a la misma dirección, como si fuese un apartado de correos. Yo para escribirte no tengo que saber si vives en el 3, en Málaga o en donde sea. Yo simplemente tengo que escribir a una dirección de correo. Eso es. Más adelante, tú podrás tener tu web, tu alojamiento, en un proveedor, en otro, en tu propio servidor, donde sea. Pero necesitas la dirección, que es el dominio y el espacio físico. Normalmente, lo cómodo es contratarlo junto. Te metes, te haces un usuario, coges el dominio, coges el alojamiento, pero no es obligatorio. Depende de lo que quieras conseguir, depende del tipo de servicios que des. Si tú te dedicas a hacer implementaciones y tienes muchos clientes, a lo mejor no te interesa tenerlo todo en el mismo alojamiento. No importa. No importa que físicamente estén en otro sitio. Lo importante es que ese dominio está apuntando a este alojamiento. Ahí en ese tema técnico de DNS y demás no vamos a entrar, pero si alguien tiene alguna duda, lo podemos comentar. Hasta aquí todo guay. Nosotros lo que vamos a hacer es, desde un dispositivo, ya sea el ordenador o el móvil, vamos a acceder a una página web y esta funciona como funcione. En nuestro caso, WordPress funciona con una base de datos. Hasta aquí todo guay. Bueno, alojamiento y dominio lo tenemos claro. Vale, perfecto. Nosotros lo que vamos a hacer entonces es ir a un proveedor de alojamiento. Aquí tenéis algunos. Les podéis preguntar cosas. Ahora veremos algunas cosas que les podemos preguntar, algunas cosas que son interesantes preguntar antes de contratar este tipo de servicios. Ahora llegamos, ¿vale? Pero acercaros. Igual que os he dicho, acercaros a los ponentes, hablad entre vosotros. Acercaros a ellos. Si tenéis dudas de este o el otro o, oye, yo es que voy a hacer este tipo de desarrollos o este tipo de página web, acercaros, hablar con ellos, preguntadles y os van a resolver. Les interesa, para eso están aquí. ¿Vale? Ya os digo, ahora vamos a ver algunos puntos que podemos tener en cuenta. Vale, como os decía, nosotros estamos contratando un alojamiento y de entrada o la primera vez lo normal es instalar una página web. Pero podemos instalar más. Podemos tener más páginas web. Y como os decía, podemos tener otros servicios de correo, de FTP, etcétera. No vamos a entrar en eso, ¿vale? Pero nos quedamos con que podemos tener más páginas web. Entonces, volviendo al ejemplo de antes, si tú te dedicas a hacer webs para clientes, no tienes que contratar un alojamiento y un dominio para cada uno de ellos. Puedes tener uno grande y ahí lo gestionas todo. ¿Vale? Muy buenas. Vente para acá. ¿En qué mes has nacido? En febrero. ¿Febrero? Mira, por aquí tenemos compis de febrero. Bienvenido. Después, una vez que tengamos esto, el resumen sería, tenemos el alojamiento, tenemos el dominio y vamos a instalar WordPress. Como os decía antes, WordPress se resume en un servidor web y un servidor de base de datos. Pero nosotros, ahora ya lo sabemos, pero en realidad nos da igual. Nosotros simplemente vamos a instalar WordPress y WordPress va a funcionar. Que funcione con un servidor de base de datos o no, al nivel que estamos hoy nos da igual. Si mañana queremos continuar aprendiendo, queremos meternos en tema de desarrollo, etcétera, aquí hay muchísimo de dónde tirar, pero hoy ya está. No necesitamos saber más. ¿De acuerdo? Y aquí os quiero compartir una cosita que me ha pasado, que es una chorrada, pero va en relación a lo que hablábamos al principio de no os cortéis a la hora de preguntar. Nadie nace sabiendo. ¿Sabéis cuánto tiempo he tardado en hacer esto? La llave esta. Tres minutos. Yo las diapositivas estas no es algo con lo que trabaje a diario. Yo llego, pongo mi foto aquí, pongo mi foto aquí, pongo mi foto aquí y digo, pues voy a buscar una foto con una llave. Abro Google, escribo llave, me salen llaves. Y digo, ¿cómo pongo yo esto? Hasta que, pero si es que es una tecla del teclado. Es una herramienta que yo no trabajo habitualmente y me costó tres minutos de reloj poner eso así. Bueno, la próxima vez ya voy a ir directo a la tecla. La he puesto un punto rojo. Ya voy a ir directo, ¿sabes? A esto me refiero. Los que habéis levantado la mano cuando no he instalado WordPress nunca, preguntad. Todos hemos pasado por ahí, ¿vale? Bueno, y este paréntesis que no llave. Vale, vamos a ver un poquito más sobre el proveedor en concreto. Hemos hablado del dominio y alojamiento, que es un tema. ¿Cómo lo vamos a resolver? Con un proveedor. Ahora vamos a ver qué proveedor elegimos. No os voy a decir cuál. Voy a decir algunos puntos a tener en cuenta. Y esto es un poco como el SEO. No es nada definitivo, pero todos cuentan, ¿vale? Y veréis, ahora vamos a ver uno por uno, para que sepáis qué significan y en vuestra balanza a cuál darle más o menos peso, ¿vale? Porque hay algunos en los que os vais a encontrar todo esto y mucho más, pero habrá otros en los que no. Hay algunos muy golosos de un euro al mes, cosas así. Ya os aviso de antemano que os puede salir caro. Un euro al mes os puede salir caro, ¿vale? Pero, bueno, vamos poco a poco. Servidores cercanos a tu cliente. Esto significa que lo importante no es que la web te vaya rápida a ti. Lo importante es que la web le vaya rápido a tu cliente. Entonces, si tú trabajas aquí en España, pero tus clientes están en Latinoamérica o en otro sitio, es importante que ese proveedor tenga infraestructura allí. Porque el que tiene que navegar rápido es tu cliente. El que tiene que comprar en siete segundos es tu cliente. No tú administrar la web súper rápido y a otra cosa, ¿vale? Entonces, es muy importante chequearlo antes de contratarlo. Y si no aparece, si tú estás rellenando el formulario, me estoy registrando con un proveedor nuevo, no aparece o yo no detecto dónde me están indicando si tienen distintos centros de datos a lo largo de la geografía. Preguntadlo. Abrir un soporte. Y esto también nos va a servir para ver cómo trabaja ese soporte. Si tú no eres cliente, todavía no has trabajado con ellos, todavía no tienes nada contratado, les escribes y ya esa experiencia no es buena, pues es información que tienes y puedes elegir. Es otro dato más. Aparte de resolver la duda de si tienen CPDs a lo largo de... ¿Vale? Importante, que tengan distribución para que tu cliente llegue rápido. Luego siempre hay técnicas, CDNs, siempre hay alternativas y siempre hay otras cosas, ¿vale? Pero es un punto muy importante. El segundo, es un pelín técnico, no vamos a entrar en él, pero os cuento. Discos duros, SSD, significa que tengan la última tecnología en discos duros. No hace falta entrar más. Lo mismo pasa con la versión de PHP y la versión de MySQL. Ahí os he puesto 7.2, pero sería a partir de 7.2. Incluso la 7.2 ya empieza a estar un poquito... Pero de momento está bien, ¿vale? Entonces, la versión de PHP, si os acordáis de la imagen anterior, sería nuestro servidor web. Y la versión de MySQL sería nuestro servidor de base de datos. Si tú tienes todo súper moderno, súper actualizado, súper bonito, pero debajo la tecnología que hay es súper antigua, eso no puede correr. Eso no va a ir rápido. Y ojo, no solo temas de velocidad, también temas de seguridad. A medida que se van actualizando estas versiones, se va mejorando también la seguridad. Seguridad en la que tú no te ves en nada. Tú simplemente actualizas la versión de PHP, has corregido un montón de vulnerabilidades y no te has visto en nada. Simplemente actualizar. Detalle importante, que tengan discos duros SSD que te permitan modificar la versión que tú quieres utilizar. Y que sea mayor de 7.2 ya a estas alturas, también necesario. Lo vuelvo a repetir, ninguna de ellas es obligatoria decisiva de la muerte. Pero todas tienen su importancia, ¿vale? Backup automático. Copia de seguridad. Hay muchísimos plugins y hay muchísimas maneras de hacer copias de seguridad. Si lo hace el servidor por ti, le estás quitando trabajo a WordPress. Si tú tienes una página donde tiene 10 visitas, te va a dar igual que a las 3 de la mañana haga una copia de seguridad. Pero si tienes una web con mucho tráfico y que incluso necesitas vender a través de ella, sí que te va a importar que no esté cada 30 minutos haciendo una copia de seguridad. Que lo haga el servidor. Al final se va a ver afectado, porque está en tu servidor. Pero no es WordPress el que lo está haciendo. Es tu servidor. Esto no quita que también tengas configurado en WordPress otra copia de seguridad. Aquí, en copias de seguridad, podrías hacer una estrategia y podríamos estar una hora hablando de copias de seguridad. ¿Vale? Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué es? Vale. Venga, vale. ¿Vale? Si lo que me preocupa es que no se grabe. El mensajito en sí me da igual. La cosa es que esto parece que está grabando. Bueno, luego vemos si se ha grabado o no. Vale, estamos hablando de las copias de seguridad. Decía que las podemos hacer desde WordPress, pero no ponerle toda la carga de copias de seguridad a WordPress. Entonces, una forma muy fácil y muy cómoda es que el propio proveedor ya te deje hacer esas copias de seguridad. Ojo, aquí no importa si usas WordPress, usas Joomla, usas cualquier otra cosa. La cosa es que ellos, a nivel de disco, están haciendo una copia. Da igual lo que tú estés utilizando. Y ojo, lo importante de las copias de seguridad no es hacerlas ni tenerlas programadas. Lo importante es ser capaz de restaurarlas. Porque de nada me sirve a mí tener 10 copias de seguridad al día, 10 archivos zip todos los días en mi bolsillo. Si a la hora de restaurarla, a la hora de tengo un problema, necesito restaurar. Y ojo, no tiene por qué ser un hackeo o algo así. Puede ser una cagada tuya. Has hecho una cagada, necesitas restaurar. Y tengo 10 copias de seguridad en el bolsillo, pero no sé restaurar ninguna. No tengo la capacidad de restaurarlos. Es como si no tuviera nada. Entonces, otro punto importante y otro punto que podéis preguntar al alojamiento, al proveedor de alojamiento, antes de comprar. Oye, el tema de las copias de seguridad, ¿tengo yo luego una interfaz para controlarlo, para decidir, ah, pues estamos a día 7, pónmela del día 1 o pónmela del día que sea? Es muy importante. Y al principio te puede dar un poco igual, puedes decir, bueno, tengo una copia de seguridad. Pero el día que te ves en el problema, y si es tuyo, si tienes un blog de viajes donde hablas de cosas que no van a ningún sitio, a ver, entendedme, no van a ningún sitio, ¿vale? No pasa nada. Pero si tienes una tienda, estás vendiendo, o algo de facturación depende de esa web, te vas a ver en un problema. Si tienen ya desde el alojamiento esta solución, vas a vivir mucho más tranquilo. Repito lo que he dicho antes. Esto no quita que luego tú desde WordPress programes alguna otra copia de seguridad. Por ejemplo, si tienes tres copias diarias, puedes hacerlas, pues tres desde el proveedor, proveedor y una desde tu WordPress, por ejemplo, ¿vale? Backups automáticos, importante. Certificado SSL, ¿lo conocéis? ¿Quién no lo conoce? Perfecto. ¿Habéis oído hablar del protocolo HTTPS? Vale. Cuando entras en una página web, lo típico de arriba a la izquierda que salga el candadito verde, que le gusta mucho a Google, que es seguro, que si no sale el candadito no pongo la tarjeta. ¿Sabéis de lo que estoy hablando? Perfecto. Eso es el certificado SSL. Es una cosa técnica que puede ser súper compleja de instalar. Es una cosa técnica que te pueden poner un botoncito para instalarlo. A mí me gusta más la segunda opción, la del botoncito. Entonces, también, importante, si tu proveedor, esto es algo hoy en día esencial tenerlo en una página web, aunque sea la del blog de viajes que no va a ningún sitio. Esencial, ¿vale? Entonces, si el proveedor de alojamiento en un clic te permite instalarlo, pues mira, otro punto muy importante. ¿He terminado con el trabajo? No. Ahora lo que me quedaría, hablando de certificado SSL, me quedaría redireccionar todo el tráfico del protocolo normal al protocolo HTTPS. No voy a entrar en detalle, pero esa S es de seguridad. Entonces, si tú navegas por una web, por ejemplo, tu web, acabas de instalar el certificado SSL, porque te han puesto un botoncito en el alojamiento, súper sencillo, le pincho. Y tú ahora vas y escribes HTTP, dos puntos, barra, barra, y tu dominio, si puedes navegar por ahí, todavía no está del todo bien. Necesitas redireccionar el tráfico. Imaginad que vuestra web tiene dos entradas. Como hemos instalado, bueno, al principio solo tiene una. Como hemos instalado el certificado, ahora tenemos dos. Pero ¿qué pasa? Que si dejo la puerta abierta por la insegura y la gente puede seguir navegando por la insegura, es como si no hubiese hecho nada. Lo que te falta por hacer es redireccionar el tráfico a la segura, para que tanto los que vienen por aquí como los que vienen por aquí naveguen con la segura, ¿vale? En este caso, hoy lo que vamos a ver es cómo instalarlo. No vamos a llegar al punto de redireccionar, pero es súper sencillo, ¿vale? Si lo queréis hacer, lo miramos aparte y lo hacemos, ¿vale? Soporte 24-7. Esto es un poco también con lo de antes. Entonces, si se te cae la web un sábado a las 4 de la tarde y te dicen que hasta el lunes a las 9 y media después del café y la magdalena no te voy a hacer caso, estoy pagando un servicio que a mí me interesa que esté 24 horas. Que tu web es para pruebas, para hacer cualquier cosilla y no te interesa eso, ¿vale? Pero si tu web está en producción, está produciendo, es importante que el fin de semana, por la tarde, yo pueda acceder al soporte, ¿vale? Aquí yo creo que poco más, pero es un punto muy importante. Panel de administración. Todo esto que estamos hablando de que me ponga un botoncito, que pueda instalar WordPress súper fácil, que tal, si no me pone en un interfaz un panel donde yo pueda gestionar todo esto, va a ser muy difícil. ¿Tengo que aprender yo comandos para entrar a una consola a través de SSH y gestionar el servidor desde una consola de comandos? Yo no puedo. Yo necesito un panel donde botón, botón, instalar, copiar carpeta, mover, estas cosas. Entonces, importante que tenga un panel y que si es posible uno con el que vosotros os sintáis a gusto trabajando. Porque si os ponen uno que tampoco sois capaces de gestionar, complicado, ¿vale? Este no tiene mayor relevancia, pero tenedlo en cuenta, ¿vale? Podéis encontraros proveedores, que eso, que te dejan ahí el servidor y tú te lo tienes que gestionar autogestionado. Entonces, si no tenéis esos conocimientos, yo no los tengo, complicado, ¿vale? Esto va un poco por ahí, acceso por FTP y SSH. Para el nivel que estamos hoy aquí, que es, voy a instalar WordPress por primera vez, no necesito saber qué significa, pero entender que es algo súper útil para otras herramientas que se conectan a nuestro WordPress y otras personas como desarrolladores que trabajen en nuestro WordPress, ¿vale? No hace falta ir más allá, pero es un acceso que si no lo tenemos, pues, por ejemplo, a ti te gusta que tu desarrollador no tenga acceso a tu panel por seguridad tuya. Bueno, le puedes dar acceso a través de FTP y él ya puede trabajar. Hay otras maneras, hay otros métodos. Incluso hay algunos proveedores que ya están permitiendo crear cuentas de, ¿cómo es? Asistente o colaborador o algo así. O sea, que sin darle tu contraseña, él puede acceder y hacer ciertas cosas. Ya os digo, hay diferentes vías, pero tener esto accesible hoy en día es también importante, ¿vale? Y para terminar, aunque podríamos ver otras muchas, pero hay que resumir, correo electrónico. Esto significa que ya que estoy contratando un dominio, dominio, workatmalaga.es, que yo pueda tener un correo corporativo de Info o de Sonia o de Antonio o de lo que sea, arroba mi dominio, ¿vale? Por norma general, te suelen permitir 10 cuentas. Aunque, bueno, esto es muy variable. Dependiendo donde lo contrates, va a ser muy variable. Pero al menos que te permitan tener alguna cuenta de correo corporativo, ¿no? Ya os digo, no es 100% necesario, pero ahí está, ¿vale? Entonces, puntos importantes a tratar con el proveedor antes de contratarlo. Dime. Los ogros tienen capas. Esto va por capas. Tú puedes tener a nivel de máquina una serie de medidas, de establecer alguna serie de medidas. Luego, lo que estás haciendo es instalar WordPress. Imagínate que tú tienes tu ordenador, en mi caso, un Windows, y instalo una aplicación encima. Hay unas medidas de seguridad que me pone Windows, un firewall, un tal. Luego yo puedo instalar un antivirus. Luego puedo yo aplicar ciertas pautas, ciertas, ¿cómo se dice? Sí, como restricciones para que, pues, en red local no te permito entrar a mi disco duro. Por ejemplo, ciertas, bueno, me sale la palabra. Sí, son restricciones, pero estoy buscando otra palabra. Filtros, sí, podría ser también filtros. La cosa es esta. Tenemos diferentes capas. Entonces, sí, a nivel de servidor deberían hacer muchísimo por la seguridad. Deberían tener un firewall instalado. Deberían, yo, por ejemplo, solamente instalando mi página web, nadie debería poder entrar a través del navegador a mis ficheros. Esos son los permisos de las carpetas. No tendría que ir yo, uno por uno, a poner 7, 5, 5, 6, 4, 4, o los números que sean. No debería tener que yo hacerlo. Te lo hacen a nivel de servidor. Pero, ¿qué pasa? Que tú estás instalando WordPress encima. Estás instalando una aplicación que tiene, pues, un montón de cosas. Vas a tener que aplicar algunas medidas de seguridad ahí. Incluso, cuando instales ya una tercera capa, cuando instales un plugin que hace cierta cosa, es posible que tengas que aplicar otras medidas de seguridad por haber instalado eso. ¿Entiendes? Entonces, va por capas. Sí, el servidor tiene que implementar mucho de seguridad. ¿Vale? ¿Alguna pregunta ya que estamos? ¿No? Vale, pues, vamos a instalar WordPress. Lo vamos a hacer de forma automática en un proveedor de alojamiento. Lo podríamos hacer de muchas maneras. Manual en el proveedor, manual en mi ordenador local. Lo que vamos a ver es automático para que la instalación de la web y de la base de datos no dependa de mí. Ya sabemos que están ahí, pero yo no la quiero crear. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es buscar un proveedor de alojamiento. Este es uno de los que yo uso habitualmente, pero podéis utilizar el que queráis. Normalmente nos dan tres opciones, cuatro, depende con quién estéis trabajando. Y nos da aquí una serie de información en cuanto a la capacidad que tiene. ¿Vale? Elegid la que os venga mejor. Tened en cuenta si vais a trabajar solo vosotros, si vais a crear webs para clientes o para vosotros mismos, pero sabéis que vais a necesitar más. Elegid la opción que mejor se ajuste. Y lo que vamos a hacer es rellenar un formulario. El típico de nombre, apellido, DNI, si es una empresa o lo que sea, pues empresa, dirección, etc. ¿Vale? Me lo he saltado, pero es un formulario normal y corriente. Aquí lo importante es que tengamos en cuenta que todavía no estamos haciendo nada con WordPress. El usuario que acabamos de crear aquí es el usuario del proveedor de alojamiento. ¿Vale? Porque luego hay personas que se confunden con el usuario de WordPress, el usuario del alojamiento, diferentes usuarios. ¿De acuerdo? Entonces, vamos por partes. Estamos haciéndonos una cuenta en el proveedor de alojamiento. Una vez que ya lo tenemos, repito de nuevo lo que comentaba al principio. No os fijéis en el interfaz. ¿Vale? Da igual que eso sea gris, esté centrado y en blanco. Da igual. Lo importante es la idea que queremos hacer. Y la idea es instalar WordPress automáticamente. Según el proveedor que estemos utilizando, tendremos que ir a buscarlo a un sitio o a otro. Pero da igual. La idea es esa. ¿Vale? Busco el instalador de WordPress y me va a pedir algunos datos. Aquí también, cuando ya llevéis cierta experiencia, con estos datos que os van pidiendo ya vais a ver más o menos el tipo de configuración que me va a hacer. Porque una instalación automática puede ser buena y una instalación automática puede no serlo. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un poquito los datos que nos está pidiendo. En este caso, le hemos dicho que vamos a instalar WordPress. Entonces, ya todo lo que vamos a ver es sobre WordPress. ¿Vale? La primera, la versión de WordPress que vamos a utilizar. No es totalmente necesario, pero está guay que me deje instalar la última versión de WordPress. Si no está, no pasa nada. Porque en cuanto lo instale, ya desde WordPress voy a tener la opción de actualizar. No va a ser un problema. Pero, joder, dice del proveedor que estoy utilizando. ¿Vale? Después, poder utilizar el protocolo HTTPS, que es lo que veíamos antes del certificado SSL. Incluso poder instalar WordPress no solo en mi dominio, sino en una subcarpeta, en un directorio. ¿Vale? Es posible que nos interese. Quedaros con esto. Voy a decirle que el nombre de mi sitio es MyBlog y la descripción es MyWordPressBlog. Ahora mismo no tiene importancia, pero quedaros con eso. ¿Vale? Podría habilitar un multisitio. No vamos a entrar en esto. Es hacer un WordPress mucho más complejo. Lo podría hacer directamente desde aquí. Si lo queremos hacer a mano, hay que cumplir algunos pasos y hay que cumplirlos bien. Si te equivocas, y aquí hay que... No es fácil, digamos. No es sencillo. Lo podríamos habilitar desde aquí y nos estamos quitando la posibilidad de tener ese fallo. Para nosotros hoy nos da igual. ¿Vale? No vamos a utilizar multisitio ni nos interesa. Cuenta de administrador. Ahora sí. Ahora sí que es el administrador de WordPress. Si quieres, puedes utilizar el mismo correo y el mismo nombre que has utilizado para crear el usuario en el proveedor. La recomendación es que no lo hagas así. Podrías hacerlo, pero ten en cuenta que no es el mismo usuario. Si en el futuro cambias una contraseña, no tengas asociado que es la misma. ¿Vale? Son usuarios diferentes. Entonces, ahora vamos a crear el usuario administrador de WordPress. El que siempre nos dicen que no debe llamarse admin. ¿Sabéis cuál digo, no? Perfecto. En este caso, por ejemplo, me ha generado una contraseña, un churro. Tampoco es totalmente necesario, pero mira, ya me está ahorrando a mí. Simplemente tengo que guardarlo en un sitio seguro. Y fijaros también el nombre de usuario. De nuevo, yo puedo escribir ahí Dani, pero no es recomendable. ¿Vale? Y con esto también quiero que os quedéis. Usuario de administrador. En este caso, él me ha puesto el que ha querido, respetando el dominio. Pero quedaros con el email de usuario. Perdón, el usuario. El email del administrador de WordPress. ¿Vale? Quedaros con eso. Lenguaje. De nuevo, no es un problema. Cuando yo instale WordPress, puedo ir y modificar el lenguaje. No pasa absolutamente nada. Pero ya me estoy ahorrando un pasito más. Incluso fijaros que aquí abajo me deja instalar algunos plugins. En mi caso no quiero instalar nada porque quiero tener la instalación lo más limpia posible. Pero si tú utilizas estos plugins, pues mira, clic, clic y ya lo tienes. ¿Vale? Más plugins. Estos dos ya los hemos visto. Tenemos aquí un starter que en este caso es muy específico de este proveedor. Te instala algunas cositas. Entonces, como yo quiero tener la instalación limpia, todavía menos. Lo voy a utilizar. Pero este proveedor en concreto nos está dando esta oportunidad. ¿Qué pasa? Si yo ya he trabajado con esto y lo instalo habitualmente, pues de nuevo, en un clic ya lo tengo. ¿Vale? Y algunas opciones avanzadas que no están desplegadas porque no las íbamos a ver, pero son para los que ya habéis instalado un montón de WordPress. ¿Vale? Aquí podemos modificar el prefijo de la base de datos. Esta es una opción que normalmente los instaladores, los wizards, los asistentes no te permiten. Te ponen el wp barra baja. Aquí podemos controlar nosotros lo que queramos. Los que no habéis instalado WordPress nunca, de esta parte que acabo de decir, no os preocupéis. Es un detalle técnico que está ok. Perfecto. ¿Vale? Venga, pues daríamos al botón de instalar. Saldría la típica barra de progreso o tal. Y yo he utilizado en este caso la url cursoonline.es. Entonces, ahora que acabamos de instalar WordPress, tenemos dos cosas. La parte frontal, la parte que va a ver todo el mundo. Y la parte de backend, la parte del panel de administración donde yo voy a gestionar todo. ¿Vale? Acabo de instalar WordPress, entonces esta es la parte frontal que si entro aquí me encuentro esto. Si entro a la misma url, pero barra wp-admin, me voy a encontrar el acceso a WordPress. ¿Vale? Aquí es donde tengo que meter el usuario y la contraseña que acabo de crear. No el primero que hice para crear el usuario en el proveedor. ¿Vale? Perdonad que insista con esto, pero es que la experiencia, al final, hay mucha gente que con esto se lía. ¿Vale? ¿Ha habido una mano por ahí? No, me he inventado. Vale. Vale, entonces acabamos de instalar WordPress de forma automática. Hemos visto algunas cositas chulas que ya nos está dando el proveedor sin nosotros pedírsela. Y tenemos nuestro frontal y nuestro backend. ¿Vale? Vamos a ver de toda la configuración de WordPress solamente los ajustes. Es lo que os decía al principio. Después del ratito que vamos a echar aquí, nos queda un montón por hacer todavía. Pero vamos a empezar con una base sólida. Y vamos a ver que hay algunas cosas que después intentamos hacer con plugins y ya vienen en WordPress. Ya vienen por defecto. Es verdad que el core de WordPress no trae muchas funcionalidades. Está hecho así a posta. Pero hay algunas cosillas que yo me he encontrado luego. Es que no encuentro cómo hacer tal. Ahora os diré algunos ejemplos. No encuentro cómo hacer tal cosa. Y es, pero si ya viene con WordPress. Si solo tienes que configurar tú el número que quieres. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Vale? Entonces, cuando entramos en WordPress nos encontramos esto. Siempre va a ser así. Vamos a tener a la izquierda un menú de navegación y en el centro lo que corresponda al ítem del menú en el que estamos. Si entramos en páginas, pues todo esto cambiará referente a las páginas. ¿Vale? Al principio os puede parecer, si no lo habéis tocado nunca, os puede parecer que hay un montón de cosas. Porque claro, hay un montón de cosas nuevas. Pero ya os digo que esto no es nada. ¿Vale? Lo vais a ver cuando empecéis a trabajar con WordPress que esto no es nada. Os podéis encontrar paneles muy grandes. Porque cuando empiezas a instalar temas, plugins y tal, te empiezan a meter cositas y al final el panel es muy grande. Os decía, vamos a trabajar únicamente los ajustes de refilón. Vamos a tener que ver algunas otras cosillas. Porque claro, cuando ajusto algo de los medios, pues vamos a mencionar los medios. Pero nos vamos a concentrar en los ajustes. ¿De acuerdo? Al final, si después de la parte práctica incluso nos da tiempo a ver un poquito de páginas y entradas, lo vemos. ¿Vale? Entonces, os repito, a la izquierda el menú donde nosotros vamos a navegar. Y a la derecha, el ítem en el que estemos navegando, las opciones que podemos modificar o configurar o lo que sea. Siempre va a ser así. A medida que vayamos avanzando, yo os voy a decir que dentro de ajustes pasamos a generales, lectura, etc. Son ítems, elementos hijo de este. ¿Vale? Están todos en ajustes. De todos modos, vamos a tener aquí arriba la ubicación. Pues si estamos en ajustes generales, lo vamos a ver aquí en todo momento. ¿Vale? Por ejemplo, he desplegado ajustes. Estas son todas las pestañas, todas las páginas que vamos a ver. Y aquí os ubicáis todo el rato. ¿Vale? Por si en algún momento pasando de fotos y demás nos liamos, estamos ahí ubicados. Vale, vamos a empezar con los ajustes generales. ¿Recordáis el My Blog y el My WordPress Blog? Ya lo podemos tener preconfigurado de antes. Es una charradilla, no pasa nada. Instalo WordPress, vengo aquí y tal. Simplemente para tenerlo relacionado. Para que sepamos cuándo desde el proveedor nos están pidiendo el título del sitio o la descripción, que sepamos qué es esto. Por si queremos aquí poner algo y como no sabemos qué es lo que es en el formulario del proveedor, pues no poner una chorrada y luego no darnos cuenta de que se quede ahí. ¿Vale? Empieza, por favor. Claro, eso es. Cuando nosotros hemos cargado el formulario anterior, antes de crear WordPress, él nos ha creado esto. Tú podrías en aquel momento haberlo modificado. Perfecto. Y ya estaría modificado. ¿Pero ahí lo puedes modificar? Sí, sí. Claro. Incluso ahora mismo vamos a verlo. Mira. My Blog, My WordPress Blog. Esto es lo que yo tengo aquí. Tú lo modificas aquí o en el formulario anterior, pero bueno, lo importante es aquí, porque ya una vez instalado siempre voy a trabajar con esto. No voy a eliminar WordPress. ¿Vale? Entonces, estos dos elementos luego me los voy a encontrar en el frontal. Y dependiendo del tema que tenga instalado, lo voy a encontrar en un sitio. Fijaros, aquí está arriba a la izquierda o en otro. Aquí está abajo a la izquierda. Incluso podría no aparecer. Si la página que tú tienes, si la landing o el tema o lo que tú tengas visualizando esto, no te muestra esas dos variables, no van a aparecer. ¿Vale? Entonces, lo configuramos. Desde aquí se visualiza en el frontal, pero depende del tema que tengamos instalado. Cuando digo tema, ¿alguien no sabe de lo que estoy hablando? ¿Con template? ¿Sí? ¿Alguien? Vale, WordPress. No he levantado ya la mano, pero yo lo voy a pegar. WordPress está diferenciado en contenido, estructura de la página y cómo se visualiza los dos anteriores. Entonces, nosotros vamos a poder gestionar por una parte el contenido, por otra parte la estructura y por otra parte el cómo, el cómo yo lo visualizo. ¿Vale? Entonces, a esto es a lo que me refiero. Dependiendo del tema, como ha dicho ella, de la plantilla, del template que tengamos instalado, se va a mostrar de una manera u otra. ¿Vale? Como os decía, si nos da tiempo al final, que yo creo que sí, porque tenemos mucho tiempo, vemos un poquito, alguna pincelada más de las que no estaban previstas. ¿Vale? Vale, seguimos. Perdón, que me he saltado de aquí. En los ajustes generales tenemos dirección de WordPress y dirección del sitio. En el nivel que estamos hoy, el mensaje es, esto no se toca. ¿Vale? Así. Esto no se toca. ¿Qué significan? Es la URL del sitio y la dirección de dónde están los archivos físicos. Si en el formulario anterior yo le hubiese dicho, oye, instálame WordPress en mi dominio barra instalación 1, por ejemplo, una carpeta. Sería aquí donde aparece. ¿Vale? Mi dominio es midominio.com, pero toda la instalación de WordPress la tengo en midominio.com barra instalación 1. Repito, como estamos hoy instalando WordPress por primera vez, no se toca. No se toca porque nos lo cargamos. Si yo escribo aquí ahora barra lo que yo quiera, me lo he cargado. ¿Vale? Así que no se toca. ¿Os acordáis también del que me liaba antes con el email del administrador? Pues aquí lo tenemos de nuevo. Ya lo podríamos haber tocado antes, editado antes, pero ya lo tenemos aquí de nuevo. Y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que hemos instalado WordPress. Tenemos un usuario administrador. Ese usuario tiene relacionado, tiene asociado un correo electrónico, pero este correo electrónico no es el del usuario administrador. Este es el correo de administración de WordPress. No es lo mismo. Ahora mismo soy yo el único administrador, puedo tener más administradores. Este es un, si tengo dos administradores, este es un tercer correo. Luego veremos que hay algunas notificaciones que WordPress envía y la pregunta es, ¿a dónde las envía? ¿Al usuario administrador? No. ¿A este correo de aquí? ¿Puede ser el mismo? Sí, claro, puede ser el mismo. Pero esas notificaciones que luego vamos a ver, las envía aquí. Entonces, si yo tengo este correo que, por ejemplo, en cursosonline.es no existe admin, me lo ha puesto él, no me van a llegar estas notificaciones. Porque mi usuario va a tener, pues, dani.com y yo estoy esperando que ahí me llegue, como yo soy el único administrador, no me va a llegar. Van a llegar a este correo, ¿vale? Son dos cosas diferentes. Puede ser el mismo correo, pero son dos cosas diferentes. Luego veremos algún ejemplo de qué notificaciones se lanzan. Vale, esto ya lo hemos visto. Seguimos con, seguimos estando en los ajustes generales, ¿de acuerdo? Miembros, cualquiera se puede registrar. ¿Qué significa esto? En WordPress puedo tener un usuario o muchísimos usuarios. ¿Voy a permitir que WordPress deje a usuarios registrarse? Si la respuesta es que sí, tengo que marcarlo. Cualquiera puede registrarse. Por ejemplo, si tengo una tienda en la que obligo a los usuarios a registrarse para hacer una compra, pero luego he venido a WordPress y he desmarcado esto, ahí no compra nadie. Porque por un lado le estoy obligando a que se registre, pero por otro lado estoy prohibiendo que se registren. ¿Vale? Entonces, tener cuidado con esto. Normalmente, si el plugin está bien hecho, cuando en el plugin dices, quiero que se registren, te cambia esta opción y te la habilita. Pero yo puedo venir y desmarcarla. Así que, cuidado, ¿vale? Y la segunda pregunta sería, ¿vale? Voy a permitir que se registren usuarios en mi web, pero ¿con qué rol? ¿Con qué permisos? Esta sería la segunda. Los usuarios que estoy permitiendo aquí, que se registren, van a tener este rol. ¿De acuerdo? Luego, dentro de cada rol hay permisos, cosas que pueden y cosas que no pueden hacer. Por defecto, los que vienen con WordPress son 4 o 5 roles, pero a medida que vamos instalando temas, plugins, etc., pueden aparecer aquí un montón de roles. Por ejemplo, cuando hemos hablado de tienda online, pues aparecerán clientes, gestores, un montón. ¿Vale? Entonces, tened en cuenta que esto es abierto al mundo. O sea, no pongáis aquí un usuario editor. Si yo quiero que un empleado o un quien sea, una persona, sea editor, que se registre y luego le cambio yo el rol. O directamente, desde usuarios, le creo yo el usuario con el rol editor, por ejemplo. ¿Vale? Pero no subáis, hombre, si es algo interno, que está en una red privada, que no se va a conectar nadie, que lo tenéis todo súper controlado, que realmente os interesa que la persona que se registra sea administrador, bueno, pues pincháis aquí, elegís la opción de administrador y ya está. Pero estamos hablando de una forma genérica, ¿vale? Para casos genéricos. Idioma del sitio. Esto es relativamente nuevo. Entonces, los que estabais e instalado WordPress alguna vez, a lo mejor no lo conocéis. Es relativamente nuevo, ¿vale? Hasta antes de esta opción, creo que fue en la 5.0, no estoy seguro. Pero antes de esta opción, mi sitio web se veía tanto por fuera como por dentro en un idioma. Si yo tengo una web en inglés, pero la quiero gestionar en español, hasta ese momento no se podía hacer. Yo cambiaba el idioma y se cambiaba todo. Esto lo que nos permite es tener el frontal, tener la web en inglés, por ejemplo, y nosotros, nuestro usuario, navegar en español o en el idioma que quiera. Cuidado, cuando vengáis por primera vez, lleguéis aquí y lo cambiéis, todo el interfaz se va a cambiar. ¿Por qué? Porque desde el usuario vas a tener que, viene por defecto que el idioma del usuario es el mismo que el del sitio web. ¿Qué pasa? Que como he venido aquí y he cambiado el del sitio, me ha cambiado todo. Entonces, lo que tengo que hacer es o venir aquí, poner en este ejemplo inglés, ir a mi usuario y ponerlo en español o ir primero al usuario, ponerlo en español y luego venir aquí y cambiarlo, ¿vale? Aunque esté en inglés, no tiene pérdida, pero por si acaso, ir primero al del usuario y ya os lo dejáis todo en español y no hay cambios. Inglés y español, bueno, nos entendemos, pues, pero a lo mejor tenéis la necesidad de algún idioma raro, ir primero al del usuario, ¿vale? Creo, de todos modos, que lo vamos a ver más adelante. Y para terminar, la zona horaria. También es muy importante. Cuando hay motivos de seguridad por los que tener bien la zona horaria, no voy a entrar en esos, pero os voy a dar un motivo que creo que os va a gustar más, que es, si tú programas una entrada, un artículo para hoy a las 12 y tu sitio web no tiene la misma hora que tu reloj, tú dices, venga, lo tengo listo, a las 12 va a salir. Su reloj no dice que las 12 son las 12. Entonces, te lo puede enviar después, te lo puede enviar antes. Tan sencillo como venir aquí, zona horaria, y poner Madrid, la que corresponda. De verdad, me he encontrado muchísimas webs que no tienen esto configurado. Y luego son quemaduras de cabeza porque, joder, pero si lo he hecho, si lo he programado, si tal, no sé qué. Es que no tiene bien puesto el reloj, ¿vale? Y ya os digo, luego también hay motivos de seguridad por los que tenerlo bien, pero no vamos a entrar en eso. Vale, y estos son un poco cosméticos, a mi gusto. Simplemente, pues, el formato de la fecha y el formato de la hora, ponerlo con la versión que vosotros queráis, a gusto. Incluso, en este enlace, podemos entrar a la documentación para tocar este personalizado y este personalizado y ponerlo ya como queráis. Es totalmente cosmético, ¿vale? Y para terminar, la semana comienza el lunes. Esto lo que hace es, en los calendarios que nos da WordPress por defecto, la primera columna, quiero que aparezca lunes, quiero que aparezca martes, tiene todos los días de la semana. Yo nunca lo he modificado, pero ahí está la opción. Seguro que hay mucha gente que lo utiliza, ¿vale? Ajustes generales, ya lo tenemos. Importante, guardar. No olvidarse de guardar, ¿vale? ¿Quiénes estáis aquí porque queréis hacer alguna web para vosotros? Trastear y que no vaya mucho más lejos de yo. ¿Tú? Miraros, miraros, miraros entre vosotros. Recordad la idea del principio. ¿Vale? ¿Quiénes queréis ir un puntito más allá? Todavía estáis... Espera, espera. Todavía estáis trabajando para vosotros. No tratáis con clientes, pero vais a tener muchas webs o queréis tener muchas webs. ¿Tú? ¿Vale? Ya os conocéis vosotros. ¿Vale? El siguiente paso. Clientes. Muchas webs. Tipos de instalaciones diferentes. ¿Por aquí? Miraros, miraros. ¿Vale? Y ya desarrollo. Voy a tocar código. Me va a volver loco allí con la... Tú también. ¿Tú también? Perfecto. Vamos a relacionarnos un poco. Vamos a conocernos. Vamos a... Dudas que tengamos. Por ejemplo, a Camila le puedes preguntar lo del CSS que hablábamos ayer. Camila is your woman. Perfecto. ¿Quién no ha levantado la mano? ¿Alguien no ha levantado la mano? ¿Alguno más? ¿Qué tipo de instalaciones queréis hacer? ¿Por qué queréis aprender a instalar WordPress? ¿Os han arrastrado aquí? Un poco también. ¿A qué te dedicas? ¿Te gustaría también tocar código? Vale. Progresión completa. Perfecto. ¿Tú también has levantado la mano? Cuéntame. Igual. Vale. Pero entonces, cuando he dicho lo de desarrollo, ¿por qué no...? Vale, genial. Genial. Quedaros con que WordPress al final no es... Bueno, vuelvo a empezar. Las siglas CMS, que es lo que decíamos antes de contenido, estructura y tal. Content Management System significa que desde un panel voy a poder administrar los contenidos. ¿Qué pasa? Que WordPress ya es un punto más, un nivel más. No es solamente una aplicación que yo instalo y con esa aplicación me permite gestionar de una forma limitada los contenidos. WordPress es un framework de desarrollo. Cuando pasemos de este nivel, ahora mismo estamos en nivel cero. Estamos instalando WordPress, lo vamos a configurar. Después veremos, no en esta sesión, pero luego veremos que están los temas, los plugins, donde yo puedo seguir ampliando la funcionalidad. Y cuando eso se nos quede corto, porque en algún momento se va a quedar corto, nosotros podemos crear nuestros propios plugins y lo mejor de todo, podemos modificar o extender plugins o el propio WordPress tocando código. ¿De acuerdo? Entonces, a lo que quiero llegar es que es muy importante conocerlo desde la base. Tanto si te vas a quedar en la base como si lo vas a querer explotar. Por ejemplo, antes hablábamos de la base de datos que hoy no la vamos a tocar. Si quieres desarrollar, informaros también sobre la base de datos, sobre WP Query, hay muchas cosas. Luego al final daremos una pincelada de cómo podemos seguir formándonos, dando igual el perfil que tengamos, usuario, implementador o desarrollador. Eso lo vamos a ver al final del todo. ¿Alguien quiere llorar? Llevamos ya un rato. Madre mía. Venga, vamos a pasar a los ajustes de escritura. Pero ya nos quedan un montón, ¿eh? Ajustes de escritura. Tenemos categoría por defecto y formato por defecto. ¿Esto qué es? WordPress por defecto trae instalado un blog. En el menú que veíamos aquí al principio a la izquierda se llama entradas. A lo mejor no es muy intuitivo, pero esas entradas son artículos, son posts. Eso es nuestro blog, que ya lo tenemos instalado. No es obligatorio utilizarlo, pero ya viene instalado. Entonces, esto lo que está diciendo es, nuestro blog se divide en categorías y etiquetas. Entonces, la pregunta es, ¿qué categoría le voy a asignar a una entrada cuando a ti se te olvide asignar la categoría? Entonces, la que tengamos aquí seleccionada va a ser la que ponga por defecto. Lo mismo pasa con el formato. Entonces, vamos a ver la categoría. Nosotros las podemos crear, las podemos jerarquizar, podemos poner que una categoría sea hija de otra, etc. Pero aquí lo único que estamos haciendo es seleccionar la categoría por defecto. Vamos a ver un ejemplo luego, ¿vale? Y abajo, esto puede ser que no lo sepáis localizar, dependiendo del tema que tengamos instalados, incluso de algún plugin que podría hacerlo, pero bueno, normalmente es del tema. Cuando nosotros creamos una entrada, un artículo, un post, ¿vale? Lo mismo. Le podemos decir cómo queremos que se vea, qué aspecto visual queremos que tenga. Va a depender del plugin, perdón, del tema. Si el tema no me lo permite, no hay opciones. Pero sí que por defecto suele haber una lista bastante grande. Por ejemplo, cuando haces una cita, pues me lo voy a inventar, ¿eh? Cuando haces una cita, pues en vez del fondo blanco que tú tienes, te lo pone un poquito más gris y te pone una imagen de las comillas estas de cita, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tú no tienes que hacer nada. Simplemente cuando estás creando la entrada le dices formato, cita, pum, y te crea eso. Eso es lo que estamos gestionando desde aquí. ¿Qué formato queremos que tenga por defecto? ¿Vale? Yo no lo he usado mucho. Si seguimos para abajo en escritura, si el anterior no lo he usado mucho, este no lo he usado nada. Pero vamos a ver lo que es. Configurando estas tres opciones, lo que podemos hacer es que WordPress publique por nosotros artículos cuando nosotros enviamos un correo a esta dirección de correo. Bueno, ya os digo, hoy en día con las conexiones que tenemos, el portátil, tal, no sé qué, es casi más fácil sacar el portátil, conectar al móvil, tal. Pero si tú coges, tienes aquí configurada una dirección de correo y a ese correo le mandas un email que ponga asunto mi entrada del sábado y el cuerpo del email, que sea el texto que tú quieras escribir, y eso se va a publicar como el asunto, como el título de la entrada y el cuerpo como el cuerpo de la entrada. ¿Vale? Simplemente enviando un email. Hace unos días en Valladolid me preguntaban en este momento, ah, pues yo trabajo con un grupo de gente que hace contenido, ¿puedo utilizar esto para que ellos publiquen, para que no me tengan que mandar a mí las cosas y yo tener que publicarlas? A ver, estrictamente la respuesta es sí, porque si alguien escribe a ese correo se va a publicar, pero no es la vía de hacer esto. Si yo trabajo con dos personas, que esas dos personas tengan acceso, les pongo el rol correspondiente, si no quiero que sean administradores, les pongo editor, autor o el que toque, y que ellos a través del ordenador se conecten a WordPress, escriban la entrada y le den a publicar o a validad, a pendiente de, ¿cómo es? Sí, eso es, gracias. Pendiente de revisión, o sea, esta no es la vía para que otras personas publiquen en tu WordPress, ¿vale? Pero ya os digo, si nos ponemos estrictos, se podría hacer. Y aquí de nuevo, ¿qué categoría le voy a asignar cuando se me olvide asignársela a las entradas que publico a través de este correo? No lo he usado nunca, ¿vale? Vale, vamos ahora a la actura, como podéis ver ahí. ¿De acuerdo? Vale, cositas que pasa. Ajustes de lectura. Esto es muy, 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 muy titulo. Entras en tu WordPress y como venimos de que WordPress es para crear blogs y únicamente para crear blogs, ojo, ya no, ¿eh? Pero venimos de eso. Cuando tú instalabas WordPress directamente, ¡pam!, te aparecía todo el feed de tu blog, todo el listado de entradas de tu blog. ¿Qué pasa? Que ahora no es solo eso. Ahora yo puedo poner una página de portada, una landing, una home, una cualquier nombre de estos modernos, y no ser la página, el listado de mis entradas. Eso lo vamos a configurar desde aquí. Página de inicio es lo que también llamamos home. ¿Estamos todos ubicados? Cuando yo escribo midominio.com y nada más, eso es la home, la página de inicio. ¿Bien? Vale, pues aquí lo que le estamos diciendo es, mi página de inicio va a mostrar las últimas entradas de mi blog. O le decimos, va a mostrar una página estática que yo te voy a decir ahora cuál es. Y aquí abajo es donde le vamos a decir, vale, la home, la página de inicio, utiliza esta de aquí y las entradas hay que mostrarlas en algún sitio. Podría no seleccionar esto. Si yo no quiero tener blog, si yo no quiero que se muestre en ningún sitio, podría no utilizar esta opción. Pero esta es la opción donde yo le digo, vale, como no me muestras las entradas en la home, me las vas a mostrar en esta página. ¿De acuerdo? Vamos a verlo un poquito más práctico. Ahora ya tenemos lectura de nuevo. Ojo. En el ejemplo práctico vamos a ver este resultado. Quiero tener en mi página de entrada una página que yo me he creado que se llama home y en blog he decidido meter mi blog. Podría ser noticias, podría ser servicios, podría ser el uso que tú le vayas a dar al blog, ¿vale? Yo he puesto blog para entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a páginas. Ya os decía, vamos a ver algunas pinceladas aunque no vamos a entrar en profundidad de todo el panel, ¿vale? Entonces, estábamos por aquí abajo en ajustes, me vengo arriba, páginas, se despliega esto, añadir nueva página. Le asigno un título y un contenido. Como sabéis, aquí se puede poner un montón de cosas, imágenes, un montón de cosas. Simplemente, contenido de la página para ubicarnos ahora mismo, ¿vale? Título y contenido. Voy a mi página de blog. De nuevo, nueva página. Creo una página que tenga el título blog. Repito, podría ser cualquier otro título. Y he puesto contenido página blog. Fijaros en esto. Contenido página blog, ¿vale? Carlos. Contenido página blog. Vale, este es el resultado. Una página de ejemplo que ya venía instalada por WordPress, yo no he hecho nada. He creado mi página home y mi página blog, ¿vale? Voy otra vez a los ajustes. Le digo, venga, pues me pones aquí la home y me pones aquí el blog. Vamos a ver qué ha pasado, ¿vale? Si entro en mi frontal, como os acordáis al principio, es cursoonline.es. Veo el título de la página, que es home. Fijaros que aquí a la derecha no hay barra nada, ¿vale? La home. Tengo home y contenido de mi página home. Esto de editor es porque estoy como administrador. No debería aparecer, pero estoy, en el momento de hacer la captura, estoy logueado, entonces me dice que lo puedo editar, ¿vale? Nos quedamos con esto. Vale, la primera parte está guay. La segunda, si entro en barra blog, fijaros que mi página tenía como título blog y como contenido tenía el contenido de la página blog. Eso no está apareciendo aquí. ¿Lo veis? La página blog está vacía. Si yo no tuviese ninguna entrada creada en mi blog, aquí tengo creada esta de prueba, digamos, si yo no tuviese creada ninguna, ahí sí que se vería blog y contenido del blog. Pero, ¿qué pasa? Que la página de blog no está hecha para no mostrar entradas. Lo que quiero es mostrar las entradas. Entonces, cuidado con el contenido que queráis meter ahí, porque a lo mejor por posicionamiento, por SEO, por cosas de estas, os piden meter contenido ahí. Ojo, la vía no es ir a la página de blog y escribirlo ahí, porque no aparece. Vale, tenedlo en cuenta. Quizá esto es más para los de nivel medio, por así decirlo, pero tenedlo en cuenta, que no va a aparecer. ¿Vale? Está mirando raro. ¿Me he explicado bien? ¿Sí? Si quieres lo repito. Perfecto. Entonces, este es el resultado. ¿Vale? Como os digo, home y blog es para hacerlo sencillo. Podríais poner el nombre que queráis. Entonces, detalle, blog sí que aparece en la URL, home no aparece en la URL. ¿Vale? Vale, vamos a continuar. Seguimos en la página de blog. He creado un WordPress, tengo una página de blog, le he dicho que me lo muestre en mi dominio barra blog. La siguiente pregunta es, ¿cuántas entradas quieres mostrar? ¿Tú puedes estar un año ahí escribiendo entradas a lo loco? ¿Cuántas quieres mostrar? Esta es la pregunta. Número máximo de entradas a mostrar en el sitio. Si aquí tienes un 10, en tu página de blog van a aparecer 10. Si tienes un 1, van a aparecer una. Si tienes un 200, va a aparecer 200. ¿Vale? Cuidado luego con el tema de paginación, etcétera, que igual se nos va de las manos el número. Fit. Cuidado que son muy parecidos, pero no es lo mismo, ¿vale? ¿Sabéis lo que es el feed de una página web? ¿Os suenan las siglas RSS? Cuando vais a compartir en redes sociales. Las siglas son Simple Syndicate. ¿Cómo es? ¿Repite, por favor? Sí, sí, es eso. Syndication, esa es la palabra, syndication. Muchas gracias. ¿Qué es lo que estamos consiguiendo con esto? Que nuestro blog se pueda leer sin entrar a la página web. ¿Vale? Eso es lo que hace el feed. WordPress ya lo trae creado por defecto. No tienes que instalar un plugin. Este es uno de los ejemplos. Ay, es que quiero que mi web salga en un listado de no sé qué, ¿qué plugin instaló? A ver, puedes instalar uno si lo quieres enriquecer, si quieres hacer cosas diferentes. Pero ya está, no tienes que crear nada. Simplemente tienes que, esta opción y esta opción que ahora lo vemos, ¿vale? Pero ya lo tienes. Entonces, este es el resultado. Si tú coges tu dominio y escribes barra feed, ya te aparece todo esto. Esto es un fichero XML que otras aplicaciones pueden leer sin entrar a la web. El uso que yo hago de esto, bueno, fijaros que está aquí. Mi blog, la entrada 1 estará por aquí, entrada 1, ¿vale? Este es el feed de mi blog. Si yo he creado la página de ejemplo como está ahí, no va a aparecer aquí. Solamente van a aparecer las entradas del blog. ¿Se pueden añadir páginas al feed? Sí, pero tienes que añadirlo a mano con código. No sé si hay algún plugin, pero tienes que añadirlo a mano. Entonces, la premisa es, aquí aparecen todas las entradas de tu blog. ¿Cuántas? Las que tengamos aquí indicadas. ¿Qué cantidad de contenido? El que le estamos indicando aquí. Fijaros, feed, feed. Sirve también para las entradas, ¿vale? Los números no, pero esto sí. Entonces, si le digo texto completo, va a aparecer el título de la entrada y absolutamente todo el contenido de la entrada. Si le pongo resumen o extracto, a lo mejor no suena más como extracto, va a aparecer solamente lo que tengamos marcado como extracto. Vamos a ver el ejemplo que os decía. Si escribimos feed en nuestra web hecha con WordPress, ya nos va a aparecer esto. Lo hayamos configurado o no, porque viene por defecto y está configurado. Entonces, este es un ejemplo. Yo utilizo una aplicación que se llama Feedly, que lo que hago es, tengo aquí una, tengo agrupado y tengo WordPress, ¿no? Entonces, yo por las mañanas con mi cafelito, en vez de entrar a ayuda a WordPress, a decode, a diccionario, al otro, al de más allá, entro aquí. Entonces, en un solo vistazo, en un solo listado, tengo todos los blogs que me interesa ver y no tengo que ir si lo habrán actualizado, no lo habrán actualizado. Tengo que entrar, ver si, ¿entendéis lo que digo? Entonces, en un solo listado está todo. ¿Cómo puede aparecer aquí tu blog? Con el feed. Y el feed ya nos lo da WordPress. Por lo tanto, utilizando WordPress vamos a poder aparecer aquí. Luego la pregunta de, ¿qué me interesa más, mostrar el contenido completo o mostrar solo el extracto? Eso ya es la estrategia que tú quieras utilizar y os recomiendo que pidáis opinión porque hay diversas, ¿vale? Por eso sería el objetivo. Entonces, yo vengo aquí, hago aquí un scroll, cuando veo que ya lo tengo tal, a otra cosa. Y no tengo que entrar en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Vale, y esta también es importante y a veces hay dos momentos en los que la podemos liar. Cuando nosotros instalamos nuestra web por primera vez, como lo que acabamos de hacer ahora mismo, no tenemos contenido, no tenemos estructura, no hemos hecho absolutamente nada, no hemos elegido todavía ni el tema. Es que todavía no hemos llegado ni al tema. Tenemos, debemos marcar esta casilla. Si es una web de prueba, que no va ningún sitio, que estás trasteando, no te preocupes. Pero cuando entramos en cosas que queremos que sean serias, lo que estamos consiguiendo con este check es que, voy a hablar de Google, serían todos los rastreadores, ¿vale? Pero voy a hablar de Google. Lo que estamos haciendo es que Google no indexe nuestra página web. El mensaje que le estamos dando es, oye, estoy trabajando en ello, todavía no cheques por aquí nada porque no está completo, ¿vale? Entonces es importante venir y hacerlo nada más empezar. Ojo, cuando lo tengas terminado, también es importante ir y desmarcarlo. Porque hay muchos casos de, llevamos tres meses haciendo contenido, llevamos tres meses tal y no aparecemos por ningún sitio. Recordar, es que le estamos diciendo directamente, él cuando viene a visitar nuestra web, ya le estamos poniendo un cartel de no pases porque todavía no quiero que pases. Entonces no va a pasar. Importante marcarlo al principio, importante acordarte de desmarcarlo al final, ¿vale? Y de nuevo, guardar cambios, que parece una tontería, pero guardar cambios, ¿vale? Vale, vamos a ver los comentarios. Hemos hablado de, así un poco por encima, de páginas, de entradas, que es al final el blog. Y todas ellas tienen comentarios. Por defecto, WordPress ya tiene instalado un sistema de comentarios. ¿Para qué nos puede servir esto? Para que el tráfico de nuestra web, para que el engagement y todas estas cosas vaya aumentando. Entonces, lo podemos configurar para que se dejen, para permitir dejar comentarios o podemos configurarlo para que no. Si es una cosa corporativa, no es noticia ni es nada de esto y a ti no te interesa que ahí haya nadie comentando nada, simplemente es mis servicios o mi ubicación o cosas de estas y tú no quieres que ahí nadie comente, simplemente, vamos a ver cómo se hace, pero simplemente lo desmarcamos y ya está. Nadie va a poder dejar ahí un comentario, ¿vale? Lo importante aquí es cuando sí que permitimos los comentarios, ojo, porque estamos abriendo una ventanita a un pequeño problema, que es el spam, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo WordPress nos permite administrar los comentarios. Si os fijáis, luego cuando estéis trasteando, esto está dentro de ajustes, que es donde estamos todo el rato. Ajustes, comentarios. Si nosotros vemos nuestro menú de la izquierda, va a haber otro botón que sea comentarios, ¿vale? Ahí es donde van a estar los comentarios. Aquí es donde administramos la parte de comentarios, ¿vale? Entonces, vamos de momento a configurar. Lo primero que vamos a hacer es permitir a la gente enviar comentarios, ¿sí o no? Ya está. Si le pongo que no, el resto de opciones de configuración que hay en esta página, ya dan igual, porque no le estoy permitiendo. Las dos anteriores, yo recomiendo desmarcarlas, porque lo que hacen, creo que también está un poquillo obsoleto, igual que lo que veíamos del correo antes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los pinbacks y los trackbacks, que está cortado, lo que hacen es comunicarse entre webs. Entonces, si tú, por ejemplo, dejas un comentario en mi web con un enlace a su web, mi web internamente lo que está intentando hacer es, oye, que te han dejado un comentario. Está intentando hacer ese aviso, ¿vale? Entonces, si quieres, puedes darle ese trabajo a WordPress o puedes quitárselo, ¿vale? El primero sería solamente con WordPress, el segundo sería con cualquier otro. Fíjate, intenta avisar a cualquier blog. Ya veremos si lo consigo o no, lo intento. Esta es como las de antes. Ahí están. Yo personalmente no las he utilizado nunca. Si tenéis dudas, preguntad, ¿vale? Entonces, nos quedamos con que esta es la de permitir a la gente enviar comentarios. Vamos a ver el resto de la configuración. Y aquí un aviso. Son todas súper sencillas de entender. Lo importante ahora es que en cada momento, en cada una de ellas, os quedéis con la idea. Pero no hace falta recordarlo. Simplemente vais a venir aquí y luego vais a leerlo y ya vais a saber lo que es. Son muy intuitivas todas, ¿vale? Entonces, no intentéis retener, simplemente entender, ¿vale? La primera, el autor del comentario debe rellenar el nombre y el correo electrónico. Cuando yo voy a dejar un comentario, por defecto, tengo una cajita grande donde esplayarme un poquito. Y esta opción lo que está haciendo es obligarme a mí como usuario a poner un nombre y un correo electrónico. ¿Te interesa? Lo marcas. ¿No te interesa? No lo marcas. Una idea, por si no sabemos qué elegir, hombre, al menos un correo electrónico para yo poder contactar con esa persona. Si queremos que sean comentarios totalmente anónimos por el motivo que sea, perfecto. Dejo la caja de comentarios y listo. Ojo, cuidado con el spam. Luego vamos a hablar un poquito, ¿vale? Muy rápido. Los usuarios deben registrarse y acceder para comentar. ¿Recordáis la opción anterior de no permito a nadie que se registre en mi WordPress? Si tengo esto marcado, que los usuarios deben registrarse, pero tengo la otra opción marcada de no dejo que nadie se registre, nadie me va a poder comentar. ¿Vale? Cerrar automáticamente los comentarios después de X tiempo. Esto significa que si yo publico una entrada hoy, día 1, pues aquí tenemos un 14, pues el día 15 se van a cerrar automáticamente los comentarios. Ya nadie va a poder escribir un comentario en nuestras entradas. ¿Vale? No en todas, en la que empezó el día 1. ¿Vale? En cada una de ellas. Mostrar la casilla de verificación de aceptación. Ojo, esta es nueva, relativamente nueva. Esta está muy relacionada con la RGPD. ¿Os suena? ¿Sabéis lo que es? ¿Alguien no sabe de qué hablo? Vale. Hay una ley europea que nos obliga a cumplir ciertas cositas en nuestra página web. Bueno, te lo cuento así tan general porque es importante que si lo necesitas, te asesores bien de lo que necesitas. Y que diferencies muy bien la parte legal de qué textos tengo que escribir de la parte de cómo lo voy a implementar. ¿Vale? En este caso hay una casilla cuando alguien te deja un comentario que te tiene que marcar y decir, acepto, ta, ta, ta. Es esta casilla. Entonces, como veis aquí, tú tienes la opción de desmarcarlo, pero la recomendación es no lo desmarques porque por ley lo necesitas. ¿Vale? Si es algo interno que usáis para aprender en una red local, lo que sea, hay muchísimas excepciones, pero por norma general lo vas a necesitar. ¿Vale? Activar los comentarios anidados hasta X niveles. ¿Qué significa comentario anidado? Bueno, cuando yo dejo un comentario, aparece, volvemos a lo de antes, depende del tema que tenga instalado, ¿no? Pero aparece a ancho completo. Una entrada, con sus imágenes, no sé qué, no sé cuántos, alguien deja un comentario, aparece a ancho completo. Cuando alguien responde a ese comentario, no a la entrada, al comentario, se crea una pequeña indentación. Se crea aquí como un espacio en blanco, una tabulación, digamos. Entonces, el segundo ya ocupa un poquito menos. Si alguien responde a ese otro comentario, vuelve a ocupar un poquito menos. Entonces, llega un punto en el que la cosa se pone muy fea porque no se lee, se estira así en una columna. Entonces, cuando hablamos de anidados, se refiere a respuestas de comentarios. ¿Vale? Entonces, esto simplemente hace una prueba, cómo se ve en tu web con tu tema y configúralo. No, que tú pongas, por ejemplo, ahí un 1, no impide a la gente contestar. Porque yo en vez de responder a tu comentario, respondo a todo el artículo refiriéndome a ti. No es limitante. Pero sí que es verdad que visualmente, si se llega a crear esa columna, es un poquito feo. ¿Vale? Entonces, simplemente probad cómo se ve en vuestra instalación de WordPress y ya está. Separar los comentarios en páginas de N comentarios y luego cómo ordenarlas. Toda esta es la misma, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Cuando tenemos muchísimos comentarios, puede volver a ser un problema. Tengo una entrada, comentario, 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 comentario. Al final tengo un scroll infinito, ¿vale? Lo que vamos a hacer es crear una paginación solamente para los comentarios. Y además, lo que le estamos diciendo es cómo queremos que se ordene. El último aparece primero o el primero, ¿vale? Y esta última es lo mismo de ordenación, pero para todos los comentarios, no para la paginación. Aquí nos deja configurar los más antiguos primero o los más recientes primero. ¿Vale? ¿Por aquí todo bien? ¿Seguro? Vale. Envíame un correo electrónico cuando pase algo. Ahora vamos a ver qué algo, pero este correo es el que os decía anteriormente. No el correo de tu usuario de administración, sino el correo que configurábamos para WordPress. ¿Lo recordáis? En ajustes generales, aquí es donde se van a enviar, donde voy a recibir esas notificaciones. Hay otras muchas. En este caso, tenemos estas. Vale. ¿Y qué notificaciones voy a recibir? Es decir, alguien envía un comentario, simplemente alguien escribe un comentario y lo envía, voy a recibir una notificación. Si tienes muchos, a lo mejor te conviene quitarlo. Eso ya lo gestionamos, ¿vale? Y se ha recibido un comentario para moderar. No es lo mismo. No es lo mismo que alguien envíe un comentario a que alguien haya enviado un comentario y ese comentario esté pendiente de moderar. En la siguiente vamos a ver cómo puedo moderar yo los comentarios. Este es el pequeño filtro anti-spam que nos da WordPress por defecto. La recomendación es, utiliza un plugin anti-spam, ¿vale? Pero ya hay algunas cositas que vamos a poder configurar desde aquí, ¿vale? Carlos, ¿qué plugin utilizas anti-spam? Anti-spam, pues poco. La verdad, la verdad, la verdad es que no habéis visto los comentarios y el spam. Vale, el mejor filtro que tienes. ¿Alguien, qué filtro, qué plugin anti-spam utilizáis? AXMED. AXMED, ¿cuál? ¿Lo conocéis los demás? Pues si no lo conocéis y queréis probar, AXMED, ¿vale? Con K, AXMED. Hay muchas posibilidades, es una opción, ¿vale? Vale, vamos a ver esto. Para que un comentario aparezca, aparezca significa que esté público. Cuando yo escribo un comentario, llega a WordPress, pero eso no significa que ya se esté mostrando. No significa que otro usuario lo pueda leer, ¿vale? Entonces, aparecer significa eso. Ya se muestra en el frontal y otra persona lo puede ver. Entonces, ¿qué es lo que voy a configurar aquí? El comentario debe aprobarse de forma manual. Ya está, todo resuelto. Si marco esa, absolutamente todos los comentarios van a pasar por mi filtro. Yo voy a verlos y yo voy a dar al botón de aprobar, en este caso, ¿vale? O el autor del comentario debe tener un comentario previamente aprobado. ¿Qué significa esto? Tú me envías un comentario. A mí me gusta, lo apruebo y tú ya tienes como una banderita que dice que tú puedes publicar comentarios. ¿Qué pasa? Que el segundo ya no pasa por mí. El segundo tú lo escribes, enviar y aparece. Cuidado, porque somos muy listos todos y esto también lo utilizamos. Te puede llegar un bot o un algo que te escribe un comentario bonito, hablando bien de ti, te da las gracias por el post que has hecho, no sé qué. Se lo apruebas, ya tiene la banderita de soy bueno y cuando le dé la gana ya tiene permiso para publicar lo que le dé la gana. Y si tú no tienes puesta la notificación, no te vas a enterar. Así que, cuidado, ¿vale? Estas cuatro opciones, súper sencillas, ya os digo, todas son de leer y se entienden perfectamente, o sea, no intentéis retener. Y vamos a ver cómo podemos configurar un poquito el filtro este del que hablábamos, ¿vale? Si seguís bajando en el scroll de esa misma página, recordad, estamos en comentarios, nos encontramos esta. Moderación de comentarios. Mantiene un comentario en espera. En espera es que lo tengo yo que moderar, tengo yo que darle el ok. Cuando tenga más de X enlaces. Si me pones 3, 4, 5 enlaces, por norma general, ya huele mal. Puede ser que sea un comentario que lo merezca y que esté todo ok y tal. Pero ya huele mal. Entonces, aquí podemos configurar la cantidad que queramos. Podemos poner cero. Si ponemos aquí un cero, es como poner que todo tiene que pasar por mí, ¿vale? Y luego también podemos poner que un comentario pase a moderación cuando tenga el contenido, el nombre o la URL lo que metamos aquí dentro. Por ejemplo, póker, casino, este tipo de palabras que yo que hablo de WordPress, bueno, a lo mejor en alguna entrada concreta tiene sentido, pero por norma general en mi blog de WordPress, casino, póker, este tipo de palabras. Me quedo en estas, me quedo en estas porque hay otras un poquito más malsonantes. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es, las palabras que aparezcan aquí, una por cada línea, van a obligar a ese comentario a que yo lo apruebe. ¿Vale? Me lo va a poner en la lista de moderación y yo lo voy a tener que aprobar. Si cumple o no con las otras cosas anteriores, ¿vale? Y la siguiente opción es, lo voy a meter directamente en la lista negra. Es lo mismo lo que hago aquí, pongo una palabra o una IP, aquí lo tenemos, una IP por cada línea, pero de este ya no pasa a moderación. Este ya va directo a la papelera. Podéis jugar aquí con las palabras que utilizáis aquí y las palabras que utilizáis en el anterior para cosas que, bueno, que puedan ser un despiste o que puedan ser normales a las que ya directamente vamos a pasar a eliminarlo. Y es trabajo que ya me quito porque al final tener usuarios, perdón, tener comentarios en la lista de moderación no deja de ser trabajo para mí en algún momento. Sí, lo puedo dejar ahí olvidado, pero no deja de ser trabajo, ¿vale? Yo lo que hago es utilizar el All-in-One WP Security y con esa capa de comentarios que te incluye además un captcha y un tal, con eso ya lo tengo solucionado. Normalmente no, pero ya me he encontrado algunas webs que no quieren tener instalado nada por el miedo este a no instalar plugins, cuántos plugins pueden instalar, no sé qué y tal. Vale, pues si no quieres plugins, jugamos con las opciones que trae WordPress por defecto, vas a tener una limitación. Alguna vez sí que lo he configurado, me encontré una web con 1.800 y pico comentarios. Sí, sí, normalmente, si lo configuras bien desde el principio no vas a tener problemas o por norma general no vas a tener problemas. Vale, y para terminar esta misma página, los avatares. Los avatares no dejan de ser las imágenes cuadraditas que aparecen cuando tú dejas un comentario, ¿vale? Podemos directamente desmarcarlo y todo esto ya no aparecería y lo que estamos configurando aquí a continuación es el grado que nosotros, la calificación que nosotros permitimos. Normalmente, para todos los públicos, pero ojo, puede ser que tu página sea de contenido sexual. Entonces, ojo, contenido para adultos. Lo puedes configurar desde aquí, ¿vale? Y luego aquí aparece en una lista, aquí, solo he cogido dos, pero aparecen más para abajo, es el avatar por defecto, la imagen por defecto. Si esa persona no tiene un avatar, ¿cuál le pongo por defecto? No tiene más, ¿vale? Vamos a pasar con los medios. ¿Tenéis alguien alguna pregunta? ¿Podemos hacer un descansito, vamos a poner un café y luego venimos? ¿No? Vale, vamos a ver los medios. Los medios es todo lo que nosotros subimos a WordPress de PDFs, archivos, imágenes, sonidos, lo que sea, ¿vale? ¿Dónde nos lo encontramos? De nuevo, en el panel de la izquierda, arriba, tenemos una biblioteca. Pone biblioteca de medios o medios, biblioteca. No lo tengo, pero aparece arriba a la izquierda en el panel que vemos al principio, ¿vale? Entonces, desde aquí lo vamos a configurar, no vamos a subir medios. Pero lo que vamos a hacer es, nada más entrar, tenemos tamaños de imágenes. WordPress, cuando tú subes una imagen, no tiene, en el disco duro, no tiene una sola copia de la imagen. Tiene, en este caso, mínimo tres más la original que tú has subido. Es posible, otra vez, que con los temas que tengas instalado, que con los plugins que tengas instalado, internamente se hagan más copias. No nos vamos a complicar, nos quedamos con estas tres, ¿vale? Cuando yo subo una imagen a WordPress, se crean tres copias más la original, en caso de que la original sea mayor de, en este caso, 1024. Si yo subo una imagen de 3000, voy a tener una, dos, tres y la original que es de 3000. Si subo una de 500, voy a tener una, dos y la de 500, ¿de acuerdo? ¿Por qué pasa esto? Para optimizar, ¿vale? Para el tema de velocidad. Si el tema está bien hecho, porque luego las cosas se pueden usar bien o se pueden usar mal. Si el tema está bien hecho, lo que hará es, en función de la resolución de tu dispositivo, ordenador, tablet, etc., mostrará una imagen u otra, ¿de acuerdo? Por eso hacemos tres copias, en este caso tres, por eso hacemos tres copias, no para tener ahí copias por tener, ¿vale? Entonces, aquí nosotros, si sabemos qué tamaño se está utilizando nuestro tema, lo podemos configurar para que no tengamos de más. Entonces, ¿cómo funciona esto? La primera es la que vamos a ver como miniatura, ¿vale? Y podemos, como miniatura significa, por ejemplo, en los medios, si os fijáis vosotros que si subís una imagen apaisada, aparece un cuadrado. No se ve apaisada, aparece un cuadrado. Eso es porque tenemos aquí marcado recortar las miniaturas a dimensiones exactas. Esto lo que va a hacer es coger estas dimensiones que tenemos aquí, coge la imagen, desde el centro de la imagen, 150 por 150 y es con lo que se queda. Si no marcamos esto, va a funcionar igual que las demás. ¿Cómo funcionan las demás? En función del ancho o el alto, el que sea mayor, con él se queda. Si subimos una imagen de 600 por 900, aquí no estoy llegando, entonces me estoy quedando en este bloque y lo que está haciendo es el 900 que es mayor lo va a ajustar a 300 y el otro el que toque. Automático, lo hace bien, no te deja la imagen chuchurrella, ¿vale? ¿Habéis entendido esto? Porque luego a la hora de visualizar las imágenes podemos encontrarnos ahí una sorpresa, ¿vale? Ya os digo, si el tema está bien hecho, os va a mostrar la que corresponde y para temas de velocidad, yo que sé, pruebas de Google Speed y estas cosas, está bien. Pero os podéis encontrar este caso de, tengo una imagen, tengo una pantalla de 1024 o 1080 o lo que sea, 1080. Entonces, mi imagen va a ocupar 900, por ejemplo, me lo invento y me está metiendo ahí la de 3 megas que ocupa 5000 píxeles. Porque no está, el tema no está cogiendo bien la imagen de aquí, ¿vale? WordPress se lo ofrece, pero él no lo está cogiendo bien. Entonces, a la hora de elegir temas y demás, no es tan sencillo como, bueno, sí que lo es, pero no es tan sencillo como, este me gustan los colorinchis, me lo llevo, ¿vale? Hay otras cositas que a medida que vamos avanzando nos van a ir interesando también, ¿vale? Entonces, lo que pasa aquí es que... ¿No se asusta? ¿Qué plugin vamos a utilizar? Para la cámara, el plugin es RegenerateToolMate, ¿vale? La conclusión es, hay un plugin que te regenera todas las miniaturas, ¿vale? Claro, ahí ten cuidado, porque si tienes muchísimas, es un trabajo que tiene que hacer, no va a ser instantáneo, no es le doy y ya lo tengo, ¿vale? Incluso te podrías plantear, depende de la cantidad que tengas, hacerlo de otra manera, no a través de WordPress, porque WordPress es un poquillo más técnico, pero te vas a encontrar ciertas limitaciones, ¿cuánto tiempo tiene el servidor de tiempo de expiración? Si yo le digo que solo puede trabajar en un proceso un minuto, cuando un proceso pase de un minuto me lo va a capar, por seguridad. Entonces, si tienes unas cuantas, hazlo así, si tienes muchísimas, planteate hacerlo directamente a nivel de máquina, a nivel de, pues a través de FTP, o con alguna herramienta, que trabaje directamente en las imágenes, no que trabaje a través de WordPress las imágenes. Pero bueno, lo más fácil es probar y si no te salta el timeout, ya lo tienes. Yo creo que directamente, en el momento que luego, para la imagen, en el final, en el momento que también, lo que también hace el problema, si ha de tomar el máximo que tiene, pues a mí me pasó, lo que está fluyendo, el máximo que se explica, luego también hay otros plugins para optimizar las imágenes, que lo que te hace es, manteniendo el tamaño, te reduce un poquito la calidad, lo que tú pongas, entonces ya está reduciendo mucho el peso también de las imágenes. Y en cuanto al tamaño, no es difícil de hacer, para cualquier nivel, lo ideal sería, antes de subirla a WordPress, entonces, reduce tú el tamaño, porque 6.000 píxeles, ¿para qué los quieres? Redúcelo y ya estás ganando un montón de... Vale. Toma el mismo. Sí. Vale, esto lo configuramos como queramos y existe la posibilidad, si lo dejo a cero, lo que va a hacer es que no me hace esas copias. Ojo, tendréis que gestionarlo luego vosotros. ¿Vale? Entonces, la recomendación es, no pongáis ahí un cero. Bueno, si no sabéis qué poner, dejad estas que vienen por defecto, 1024 ya es un ancho que no te vas a encontrar, bueno, te puedes encontrar un giro o un algo así, pero es un ancho normal, entonces, así está bien. Lo único que, poned atención al tamaño y a la calidad de las imágenes para optimizar un poquillo el peso, ¿vale? Pero esto se saldría de lo que es los ajustes de WordPress como tal, ¿vale? Y en esta misma página, un pelín más abajo, tenemos subida de archivos organizado por carpetas basadas en mes y año. ¿Qué es esto? ¿Sabéis lo que es una URL? ¿Sí? Él ha dicho que sí, el resto no ha dicho nada, por lo tanto, entiendo que no. Una URL es lo que necesitamos nosotros para acceder a un recurso. Cuando yo subo una imagen a una web, ese recurso, esa imagen, está en midominio.com, barra algo, barra algo, nombre de la imagen, punto, jpg, por ejemplo. Todo eso es la URL que está apuntando a un único recurso. Si tú pones eso en el navegador, solo accede ahí. Si tú pones midominio.com, pues accede a tu web. Está accediendo como a la raíz de un montón de sub-URLs que luego nos vamos a encontrar. ¿Vale? Entonces, un recurso que está en internet, una imagen que tú buscas en Google y dices, me gusta, me la bajo. Eso lo puedes hacer porque hay una URL que te permite acceder a esa imagen y descargártela. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros subimos cosas a WordPress, WordPress está generando URLs. Si no, luego no habría manera de acceder desde fuera, desde dentro del servidor, sí, claro. Pero desde fuera no habría manera de acceder a esos recursos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es configurar cómo genera esas URLs. Si le indico que utilice mes y año, fijaos, 2020, febrero, 2020, 02. Mi imagen se llamaba, ojo, el paréntesis, un nombre malísimo para la imagen, ¿eh? Esto es solo para el ejemplo. Luego no digáis que yo subo las imágenes. Tengo aquí el nombre de la imagen, .jpg. Entonces, como tenía marcado el mes y año, la URL que me genera contiene aquí el mes y año. Por norma general, no te va a interesar que aparezca. Puede ser que seas un periódico o algo así en el que sí que te interese, puede ser. Pero, por norma general, estás metiendo más cantidad de datos. Es algo que... Claro, entonces, como lo hemos desmarcado, yo he subido dos imágenes, que son las mismas, pero he subido dos. Entonces, aquí ya no tengo ese mes y año. Una vez que subes la imagen, eso se queda grabado ahí a fuego. ¿Se puede cambiar? Sí, hay maneras de cambiarlo. Pero, al nivel que estamos nosotros, que es utilizando el ratón desde el panel de administración, eso se queda ahí grabado a fuego. Entonces, importante subir bien el nombre de la imagen para temas de SEO y demás. No vamos a entrar. Y, si te interesa, desmarcar esta opción para que no se generen todas las URLs con esta fecha, por así decirlo. ¿Vale? Vale, vamos a pasar a los enlaces permanentes. Las URLs son enlaces permanentes. Acabamos de configurar cómo WordPress crea los enlaces permanentes de las imágenes o los medios que subimos. Y ahora los que vamos a gestionar son los del resto de la web, no solo de las imágenes. ¿Vale? De las categorías, de las entradas, de las páginas estáticas que yo creo. ¿De acuerdo? Tenemos todas estas opciones para decidir. Ahora vamos a ver cuál es la recomendada, pero vamos a verlas una por una. Fijaros que en todas tenemos curso online, barra y algo. Este algo es el que va a cambiar a medida que vayamos seleccionando una u otra. Simple. Simplemente me está poniendo una P y el número que identifica a la entrada o a la página. A mí no me dice nada. El 123 a mí no me dice nada y a Google tampoco. Vamos a pensar ya también en Google, ¿vale? La segunda, bueno, segunda y tercera que van muy de la mano. Me está metiendo la fecha, año, mes y día y luego me mete el nombre. Ahí ya tiene un poquito más de sentido porque me está dando el nombre, que es lo que a mí me interesa que aparezca, para que tanto el usuario como Google leyendo esto sepa de qué va la entrada o la página. Pero a mí personalmente los numeritos estos no me, no me, ¿vale? Entonces, esta me la salto porque es igual numérico. Volvemos al 123. Un, dos, tres. Mira, si es que ni lo conocen. Entonces, no nos dice absolutamente nada. Vamos a la penúltima. Nos va a mostrar el nombre de la entrada. Aquí ya tenemos mi dominio, barra y la URL que hayamos asignado en el nombre de la entrada. Página de ejemplo. Imaginaros, cinco maneras de instalar WordPress. Ahora ya sí que le estamos dando información tanto al usuario como a Google, ¿vale? Con esta. Entonces, en caso de duda, en caso de no saber cuál utilizar, utilizar esta. Ya está. Si tenéis un proyecto gordo, con un SEO, con un no sé qué, que los requisitos os dicen, la URL tiene que ser de esta manera, ta, 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 ta. Vale. Si una de las anteriores os sirve, perfecto. Y si no, tenemos el comodín. ¿Vale? Esta última es estructura personalizada. Aquí puedo crear yo la URL como quiera. Tengo abajo una serie de variables disponibles que son año, número de mes, día, hora, minuto, segundo, el post ID, volveríamos al 1, 2, 3 otra vez, post name, categoría y autor. Todas estas variables, digo variables porque van a cambiar en función de la página o la entrada a la que estemos accediendo, las tengo disponibles a un solo clic. Pero además, en esta caja, yo puedo escribir lo que quiera. Imaginad que yo tengo aquí cursoonline.es, pero solo voy a hablar de WordPress. Yo podría, por temas de posicionamiento, meter aquí la palabra WordPress. Entonces, en todas y cada una de mis URLs va a aparecer cursoonline.wordpress barra la página que toque. ¿Vale? Eso lo puedo hacer desde aquí, desde esta cajita. Ya os digo. Si no sabéis cuál utilizar, os quedáis con esta y ya está. En caso de tener requisitos técnicos, tenemos disponible esto. Y luego ya hay plugins, hay otras maneras de ya tocar absolutamente todo lo que quiera. ¿Vale? Y esta última, bueno, este es el ejemplo que veíamos de P igual a 16, la fecha y entrada 1. Fijaos, el título es entrada 1, pero no tiene por qué ser la misma palabra. Yo aquí he dejado título entrada 1 y URL entrada 1, pero no tiene por qué ser igual. Puedo tener un título diferente a la URL de la página o de la entrada. ¿De acuerdo? Esta sería la opción elegida. Y para terminar, seguimos en los enlaces permanentes, seguimos en las URLs. Cuando nosotros creamos un blog, tenemos la opción de tener diferentes categorías y diferentes etiquetas. Es como una organización, como una subdivisión. ¿Vale? ¿Qué sucede cuando esta opción, que es ya la última que nos encontramos en enlaces permanentes, la dejamos en blanco? Sucede lo siguiente. Creamos una categoría, deporte, por ejemplo. La visualizo y aquí pone mi dominio barra category barra deporte. Yo he creado deporte, pero esto de category, ¿qué ha pasado ahí? Yo no he hecho nada. ¿Por qué aparece ahí category y además en inglés? Cuando mi web está en español, cuando mi SEO está en español. Esto viene de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, si en este... Bueno, es lo mismo para categorías y para etiquetas. Vamos a ver solamente la parte de categorías, pero es exactamente igual. ¿Vale? Entonces, si yo quiero modificar esa palabra en categorías, escribo aquí la palabra blog, la palabra que yo quiera. Yo he puesto blog de nuevo para ubicarnos, pero podríamos utilizar la palabra que queramos. Entonces, ¿cuál es el resultado? Aquí lo tenemos. Mi dominio barra blog barra deporte. Ya está desapareciendo esa palabra category que a mí no solo no me sirve, sino que incluso me hace un poquito de mal. ¿Vale? Yo es que quiero que no aparezca nada. Tenemos plugins que consiguen esto. Bueno, ¿vale? Con WordPress lo que podemos hacer es administrar la palabra que aparece. ¿Vale? Si queremos que no aparezca, por ejemplo, yo aseo y me imagino que RunMath también lo hará. No lo conozco. Pero con WordPress tenemos estas dos opciones. ¿Guay? Ya queda poco, ¿no? Alegraros. Que ya venía chapa. ¿Vale? Vamos a ver la última opción, la de privacidad. Ahora, esta también es relativamente nueva. De nuevo, volvemos al tema de RGPD. Ya lo hemos comentado antes. Y lo que vamos a hacer es, una de las cosas que tenemos que cumplir con esta ley es tener una página de políticas de privacidad donde explicamos qué es lo que hacemos con los datos del usuario, dónde los vamos a guardar físicamente, quién es el responsable de los datos, te voy a mandar publicidad o no. Me voy a repetir lo de antes. La parte legal, la parte de textos, trabajarlo con una persona que se dedique a eso. La parte de implementación, vemos esta manera u otras de implementarlo, ¿vale? Pero no os quedéis con, ah, creo una página de privacidad, incluso alguna me puede venir creada por defecto, le cambio el idioma y para adelante. No es suficiente. ¿Vale? Lo que vamos a ver aquí es cómo decirle a WordPress cuál es nuestra página de privacidad. No tiene más. Mirad, le das, ¿cuál es la página de política de privacidad? Pinchas aquí, eliges la que tú has creado y ya está. ¿Que no la tienes creada y la quieres crear desde aquí? Bueno, pues nos han creado aquí un botón para hacerlo, pero ya está. Ojo, no estamos cumpliendo con la ley de protección de datos. No es suficiente decir, crear una página, imaginar que yo ahora voy, creo, una página que se llama políticas de privacidad, la asocio aquí, para adelante. No es suficiente, ¿vale? Pero se asocia de esta manera. ¿Y ahora qué? Me ha quedado un ratito todavía. Entonces, lo que os decía al principio, tanto si sois usuarios administradores de WordPress, que no os vais a meter en jaleos de implementar diferentes tipos de webs o hacer implementaciones para clientes, tanto como si sí que lo sois, si sois implementadores, queréis empezar a tocar diferentes funcionalidades, instalar tiendas, instalar memberships, hacer otro tipo de cosas. Como si queréis llegar a ser desarrolladores, empezar a tocar código, de nuevo, por algo se empieza. En los tres niveles podríamos hacer más niveles. Yo lo he querido determinar en estos tres bloques, podríamos tener muchísimo de lo que hablar. Entonces, este año, a principio de año, en Zaragoza, hice una charla hablando justamente de esto, de cómo empezar a trabajar con WordPress cuando eres usuario administrador, implementador o desarrollador. Y al final, como la charla también se quedó corta de tiempo, el resultado fue esto, ¿vale? Una guía para empezar a trabajar con WordPress desde cualquiera de estos tres perfiles. Desde cero. Y sugerencias, por favor, totalmente abierto, ¿vale? Porque es algo que no termina nunca. Entonces, a medida que vayamos metiendo más cosas... Mucho mejor para todos. Asocia el tema de asociar la política de privacidad. O sea, que yo sepa, que soy un único que se ha querido, es que, como en el comentario no te había mencionado, si querías poner la política de privacidad, que esa política se enlace ahí. ¿Sabéis si tiene alguna otra explicación con la política de privacidad en ese lugar? ¿O está en la otra? Supongo que cuando tienes el widget de meta, que te permite registrarse, meter el usuario y demás, imagino que ahí también te va a aparecer. Vale, esto es simplemente informativo, el ahora qué. O sea, si queremos continuar, ya os he dicho, vamos a ver muy poquito. Vamos a estar aquí un buen rato, pero vamos a ver muy poquito hoy. Entonces, si queréis continuar aprendiendo desde cualquiera de estos perfiles, ahí lo tenéis, ¿vale? Y vamos a ver la parte práctica. ¿Cómo estamos de tiempo? Muy bien. ¿Faltan 15? Vale, perfecto. Aquí, lo interesante también, a modo un poco de conclusión, es que vamos aquí dos horas, porque hemos ido viendo punto por punto y me he enrollado en un montón de puntos. Esto solamente es la configuración inicial de WordPress. Entonces, cuando lo tengáis controlado, cuando lo tengáis dominado, va a ser, instalo WordPress, voy a los ajustes, clic, 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 en menos de tres minutos y ya lo tengo listo. Incluso, el que quiera ir un paso más allá, ya podéis tener creada una instalación básica de WordPress con vuestros básicos, con vuestros plugins que utilizáis siempre, con el tema que utilizáis siempre, con lo que sea, y partir directamente de ahí. No siempre hay que instalar WordPress de cero. La recomendación es, si tienes cierta frecuencia instalando WordPress, creando nuevos WordPress, no lo hagas cada vez desde cero. ¿Vale? Entonces, vamos a ver ahora cómo, lo que hemos visto en una hora, en dos horas, es súper rápido. ¿Vale? Vamos a darle un repaso. Entonces, a medida que vayamos viendo de nuevo, porque vamos a ver otra vez lo mismo, a medida que vayamos viendo las opciones, si os surge alguna duda, me cortáis. ¿Vale? Y lo vemos. O si os surge una diferente, que no sea lo que estemos viendo, también podemos aprovechar este ratito. ¿Vale? A ver. Vale. Poneos en situación. Vamos a hacer un pequeño repaso. He buscado un proveedor de alojamiento. Sé que necesito un dominio y un alojamiento. Tengo unos requisitos mínimos que le voy a pedir a ese proveedor. Entonces, voy a echar un vistazo, incluso si es necesario, le voy a escribir un correo, le voy a pedir un ticket de soporte o algo, con las dudas que yo tenga. ¿Vale? Me voy a crear un usuario en ese proveedor de alojamiento. Es como crear una cuenta en Google, en Hotmail o donde sea. Me estoy creando un usuario ahí. Una vez que tengo creado ese usuario en ese proveedor de alojamiento, voy a buscar la opción. ¿Me oyes? ¿Me sigues oyendo? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Vale, perfecto. Le he dado aquí un golpecito. Una vez que tengo creado el usuario, voy a buscar la opción de instalar WordPress automáticamente. Puede ser que tú ya tengas más manejo y quieras hacerlo a mano. Perfecto. Nosotros vamos a buscar el instalador automático. Vamos a rellenar todas las opciones. Opciones importantes. El usuario de administrador que no es el que me acabo de crear en el proveedor. Por favor, no utilizar admin, root, ni este tipo de nombres de usuario. ¿Vale? Y una contraseña difícil de descifrar. Un truco para crear una contraseña difícil de descifrar, pero recordable para mí. Hacerlas en módulos. Por ejemplo, la contraseña esa que no salía era un churro, digamos. Es difícil de recordar. Me la voy a tener que apuntar en algún sitio. Pero si tú coges una contraseña y la divides en dos o tres módulos separado por un carácter raro, para ti va a ser fácil porque es algo que tú recuerdas, pero un bot que intente descifrar eso le va a costar muchísimo. Por ejemplo, la marca de tu coche. Pones un asterisco. Me lo voy a inventar, ¿eh? El nombre de tu madre y pones un asterisco o otro carácter diferente, una almohadilla, lo que sea, y otra palabra que a ti te venga a la cabeza. Entonces, tú ya te acuerdas de esas tres cosas y esa contraseña es súper chunga de descifrar con una maquinita que está ahí con un bot, ¿vale? Entonces, esa, por ejemplo, hay muchísimas maneras, pero ese sería un truco para crearte. Puedes hacer dos bloques, tampoco hace falta llegar a tres. Puedes hacer de los que tú quieras. Ese sería un truquillo para crearte una contraseña fácil de recordar, difícil de descifrar, ¿vale? Entonces, hemos creado ya nuestro usuario administrador, no lo hemos llamado administrador, no le he puesto mi nombre, no le he puesto el nombre de mi perro, no le he puesto, ¿vale? Es un nombre de usuario, de administrador. Y hemos instalado WordPress. Le hemos dicho que no nos instale nada, lo vamos a dejar vacío porque queremos nosotros configurar e instalar todos los plugins que nos dé la gana. Podríamos haber elegido alguna de las opciones en caso de que las utilicemos. y estamos aquí, estamos en el panel. Si os fijáis, aquí arriba vamos a poder navegar entre la parte frontal que veíamos antes. Hemos visto en algunas fotos, ¿vale? Esta es la parte frontal, fijaros, curso-online.es y el backend, curso-online.es barra WP admin. Esta es la forma de acceder a WordPress por defecto. Una medida de seguridad que podemos implementar es modificar esta ruta de acceso. WordPress, lo bueno que tiene es que es open source. WordPress, lo malo que tiene es que es open source. ¿Vale? Entonces, igual que tú sabes que tu ruta de acceso por defecto es WP admin, lo sabe todo el mundo. Una medida de seguridad muy sencilla es modificar esta ruta de acceso. Tampoco pongáis mi acceso o acceso 2 o buscad una palabra que para ti tenga sentido, que no signifique acceder ni panel de administración ni nada así. Entonces, lo que vas a hacer es acceder a tu WordPress a través de curso-online.es barra mandarina. Para mí significa algo, para el mundo no significa nada. ¿Vale? Da igual, entramos a nuestro panel de WordPress y vamos a tener a la izquierda el menú y arriba fijaros que tenemos también una barrita de navegación que incluso cuando vamos al frontal, en este caso no estoy logueado, también nos va a aparecer. ¿Vale? Tenemos esta barrita arriba que la compartimos aquí también y el menú de la izquierda. Os repito, todo lo que hemos visto hoy es esto que veis aquí. ¿Se ve bien por detrás? Sí, ¿no? Ajustes y estos sub-elementos de ajustes. Es lo que hemos visto hoy. Como podéis ver, podríamos crear usuarios, podríamos instalar plugins, cambiar la apariencia, utilizar widgets, menús. Es otra cosa importante de WordPress. Si no lo has tocado nunca, aprende a gestionar los menús, aprende qué son los widgets, cómo se utilizan. ¿Vale? No hemos llegado ahí hoy. Aquí es donde tenemos los comentarios. Esto es lo que os decía antes. Aquí abajo, en ajustes, comentarios, vamos a configurarlos. Pero luego, a la hora de la verdad, a la hora de administrarlos, aquí es donde nos van a aparecer, donde vamos a poder dar al botón de aprobar o eliminar o las diferentes opciones que tenemos. ¿Vale? Lo mismo pasa con las páginas, medios y entradas. ¿Vale? Entonces, vamos a dar un repasito súper rápido a lo que hemos visto hoy. Ajustes, generales. Quiero modificar el título del sitio. Pues, lo modifico. Pongo un 2. Te doy a guardar y vemos que en el frontal, fijaros aquí, my blog, si yo recargo esto, ya me aparece el 2. ¿Vale? Lo mismo con todo. Recordad, estas dos opciones, no las toquéis. Excepto que ya llegáis a un nivel que cuando sabéis lo que estáis haciendo, no las toquéis. Incluso hay algunos proveedores que ya te aparecen deshabilitadas, que tú ni siquiera puedes clicar aquí y modificarlo. Eso es bueno. Si tú coges, si tu proveedor, cuando instalas WordPress, esto te aparece deshabilitado, es bueno. No penséis que, coño, no me dejan tocar esto. Es bueno. ¿Vale? ¿El uso? Aquí arriba, te fijas que tenemos la casita y pone my blog 2 porque acabo de cambiar el título del sitio. Entonces, ahí siempre va a aparecer la casita y el título del sitio. Si estoy dentro, me va a permitir visitar el sitio. Si estoy fuera, me va a permitir entrar al escritorio. ¿Vale? Entonces, con esta barra de arriba es con la que fácilmente puedo navegar de una a otra. ¿El admin te refieres al panel de administración? Claro. ¿La bala? No, no es, vas a necesitar utilizar un plugin para que cuando tú escribes, pues hay muchos. Por ejemplo, puedes utilizar WPS Hidelogin te sirve y solamente hace eso. Luego hay otros más grandes que hacen un montón de cosas y además también hacen eso. ¿Vale? Sí, es WPS Hidelogin. ¿Vale? ¿En la hora de visitar tú recomiendas o da igual como quieras lo que te recomiendas tú haciendo en la raíz o hacerlo en la raíz? ¿Cuántos WordPress vas a tener instalados en ese alojamiento? Si solo tienes uno y solo vas a tener uno, instálalo en la raíz. No necesitas más. Si ya prevés que vas a necesitar más por organización tuya futura, mételo en subcarpetas. Porque luego cuando tú instalas WordPress, a nivel de archivos hay un montón de carpetas, un montón de ficheros, una estructura grande. Si ya lo prevés es mejor que lo hagas así porque si no lo haces no pasa nada, no se va a romper, va a funcionar. Pero ¿cuál es el problema? Que vas a tener en tu raíz toda la instalación del primero que instalaste y cuando instales el segundo esa subcarpeta se te va a meter entre las carpetas del otro. Cuando crees otra subcarpeta lo mismo. Entonces, no pasa nada, funciona, pero hazte subcarpetas. ¿Vale? Vale, veíamos que estas dos opciones no las tocamos. Este es el email que ya os he comentado varias veces. Es donde van a llegar las notificaciones entonces que exista. Este me lo ha creado él, el que ha querido. Yo lo he podido modificar en el momento de instalarlo, pero que exista. Cualquiera puede registrarse, sí o no. Tan sencillo. Veíamos antes que hay diferentes roles. Por defecto tenemos todos estos roles. Si instalamos otros temas, otros plugins van a aparecer más. Podemos elegir con cuál queremos que se registren los usuarios. Por defecto. Luego yo lo puedo modificar. Idioma del sitio. Esto es lo que veíamos antes. Como esto ya lo hemos visto, vamos a ver la parte de usuario. Tanto aquí arriba a la derecha puedo editar mi perfil como aquí abajo en usuarios puedo ver mi perfil. ¿Vale? Da igual como accedamos. Os repito, olvidaros del interfaz. La cosa es voy a modificar mi perfil. Ya está. ¿Vale? Entonces aquí dentro vemos que esta opción idioma por defecto la que viene es esta. Por defecto del sitio. Entonces, si yo voy a la opción anterior que es esta y modifico esto, bueno, vamos a guardarlo. Actualizo esto. Aquí no sucede nada. Lo sigo teniendo en español. Pero si vengo a las opciones generales y digo que el idioma del sitio va a ser va a ser inglés cuando yo guardo los cambios se me ha puesto todo en inglés. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Esto no funciona? No, es que en el usuario tengo puesto el idioma por defecto. ¿Cómo se ve esto reflejado? Fijaros, no he recargado la página. ¿Vale? Como no he recargado la página si yo inspecciono el código la primera etiqueta que tenemos aquí arriba no sé si la veis bien pero no importa ¿Qué ha pasado? La que yo tengo la primera etiqueta que tengo aquí está diciendo lenguaje español. Entonces, Google llega y lee. Vale, este sitio va a estar escrito en español. Si luego se encuentra un idioma diferente ya le va a chirriar. ¿Vale? Entonces, esto es cuando no había actualizado aún. Ahora voy a actualizar y si os fijáis esa misma etiqueta ahora dice inglés y en concreto Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, cuando llega a Google ya se está encontrando la etiqueta del sitio que dice que está en inglés. ¿Qué pasa? Que yo en mi panel no quiero trabajar en inglés. Entonces, lo que hago es venir a mi perfil ponerlo en español guardo y tengo mi perfil en español mi panel perdón en español y aquí mantengo en inglés. ¿Vale? Esto es lo que estábamos viendo antes. ¿De acuerdo? ¿Qué ha pasado? Vale, entonces voy a recargar para volver a verlo en español. La zona horaria. Ya os he dicho, de verdad, es importante poner la zona horaria que tengáis. No se tarda nada y un truco es escribir directamente porque puede ser que te encuentres por defecto esto, todos estos UTC y dices, uy, ¿cuál es la mía? ¿El más uno? ¿El más dos? ¿Estoy en Canarias? Simplemente despliegas, escribes Madrid, bien escrito, escribes Madrid y ya te aparece, lo marcas y listo, te olvidas, ya está, pero sé que lo tengo bien configurado. ¿Vale? Estas dos siguientes hemos dicho que era tema cosmético simplemente y pues elegir el día del mes, el día de la semana que queramos que empiece en el calendario. ¿Vale? A medida que vamos recordándonos vienen preguntas, si os vienen, aprovechad. ¿Vale? Tengo una pregunta que es de un blogger y la que es de un blogger. Tengo como algo de si yo como bien si te haces un domingo o que me está luego de la pregunta. Ahí lo mejor es que consultes a un SEO y que sea la misma persona que te está haciendo la estrategia. Porque yo no soy SEO, pero yo te puedo dar una idea, pero la persona que te está llevando la estrategia tenga algún motivo de fuerza por el que hacerlo de una forma u otra. ¿Vale? Entonces, no soy SEO, desde mi punto de vista no hay una en plan hazlo de esta manera, depende la estrategia que tú quieras hacer. Porque, por ejemplo, si lo que te interesa es posicionar la categoría para que, yo qué sé, bufandas de Navidad, no sé, y esa es la URL que tú quieres posicionar porque es la que estás poniendo en redes, es la que estás haciendo todo el trabajo, si yo te digo que no, que pongas directamente la página de producto, entonces, consultalo con la persona que te haga la estrategia de SEO. ¿Vale? No pasa nada si desaparece el producto que sigue expandiendo hacia la categoría. Pero siempre, normalmente, cuando hay algo que te dice que se acorrala, normalmente te ha ido. ¿En este lugar se identifica la piel que es en el servicio o un trozo a lo que es que tiene que vivir pero que tiene el próximo de la tienda o la otra ropa, también te interesa que posicionen también que me sirven de esta camiseta antes que la propia camiseta. Sí, pero ya tengo, pero el tercero de la tecnología que al final bajas las cosas de la mayoría de las cuerdas entre la verdad con el más fácil y quizás todo el día que tiene nuestro producto. ¿Y de ahí? Sí, ¿Y de ahí? ¿Y de ahí? el dinero es más enterarle con el dentro de la categoría o realmente también hay que lo que cuanto más cerca del movimiento una URB más difícil la tiene en general? Es que va a depender de la estrategia, va a depender de por dónde queráis llegar porque si tú quieres llegar a un producto concreto quita cosas, ten URL dominio y el nombre del producto. Vas a llegar antes, lo que quieres es vender ese producto pero si es algo que se va renovando claro, tiene sentido ataco a esta URL donde iré modificando, ampliando, reduciendo el contenido o lo que sea. Entonces, es un tema para tratarlo en particular. ¿Alguna más? ¿Alguien más tiene alguna preguntilla por ahí? A ti por la pregunta. Vale, pues vamos a continuar recordando cositas. ¿Vale? Estructura. Vamos a decirle, vale, cuando se me olvide tanto el formato como la categoría me vas a poner estas por defecto. ¿De acuerdo? No tiene más. Si alguien no lo ha entendido le damos una vueltecilla pero sencillo. Enviar un correo a una cuenta de correo en concreto y que se publique en nuestro WordPress. Si queremos utilizar esta funcionalidad se configura desde aquí. Como os decía antes, ni lo he usado ni lo he visto utilizar nunca. Está disponible. Vale, aquí ya empezamos a tocar algo de cómo vamos a visualizar nuestra web. ¿Qué mostramos? Una página que yo me he preparado como página home o muestro el listado de entradas de mi blog. Elegimos una opción u otra. En caso de elegir la página estática tenemos que decirle al menos cuál va a ser la portada y si queremos indicarle también cuál va a ser el blog se lo indicamos. Puede ser que no tengamos blog y que aquí lo dejemos sin marcar. ¿Vale? En este caso les voy a decir que quiero que en las entradas en el blog me aparezcan tres entradas pero en el feed recordáis el XML que vimos antes van a aparecer 28. La marca de agua. Todas estas cosas cuando ya esté la web lista venimos y desmarcamos. ¿Vale? El siguiente paso ¿cuál sería? Porque claro ahora desde que yo he terminado esto hasta que Google va a venir a verme puede pasar un tiempo. El siguiente paso sería desde Ser Console dile oye que ya estoy ven a indexar esta página. Entonces no es inmediato pero va a llegar antes que si le dejases a él solo llegar. ¿Vale? Desmarcamos y vamos a Ser Console. Comentarios pero es súper intuitivo leedlo lo vais a lo vais a entender. ¿Vale? La la que os remarcaba era esta porque es la que voy a permitir o no voy a permitir comentarios y esto un detallín que me he dejado antes lo que estamos haciendo aquí es configurarlo a nivel global luego cada entrada y cada página tiene su propia configuración. Yo puedo decir no quiero comentarios en ningún sitio pero luego cuando estoy escribiendo un detalle en concreto decir es fácil ¿cuál es eso? Quiero comentarios en todo el sitio web pero a esta entrada en concreto se lo deshabilito. Se puede hacer ¿vale? este detalle me lo he dejado antes otros ajustes de comentarios el autor debe dar el nombre y el correo electrónico deben estar registrados cuidado con esto a lo mejor no te interesa si que te interesa que se registren para comprar por ejemplo pero no para dejar comentarios a lo mejor sí lo que lo que necesites deshabilitar automáticamente los comentarios después de X días mostrar la casilla de verificación esto es lo que dijimos de la RGPD que lo puedes desmarcar pero el consejo es déjalo porque la teoría dice que lo vas a necesitar activar los comentarios anidados recordar que los anidados son las respuestas que vamos metiendo a otros comentarios hasta 5 niveles yo creo que 5 es mucho pruébalo en tu instalación pero yo creo que 5 es mucho en caso de que tengamos muchísimos comentarios vamos a paginarlo entonces haremos una paginación de en este caso 50 comentarios por cada una de ellas por cada una de las páginas ¿de acuerdo? ¿cómo lo vamos a organizar? más antiguo o más nuevo vamos a ver qué notificaciones queremos recibir en aquel correo que hemos configurado desde los ajustes generales y aquí tenemos dos opciones la primera es moderar mandar el comentario a la lista de moderación o mandar el comentario directamente a la basura la de arriba manda a moderación la de abajo manda a la basura ¿cómo funciona? escribiendo palabras o IPs si yo escribo aquí un comentario contenga la palabra póker va a ir a la lista de moderación no se va a publicar voy a tener yo que darle al click para que aparezca va a ir a la basura no me va a aparecer a mí como pendiente de moderar ¿de acuerdo? eso lo puedes ir hay muchos pero yo te recomendaría ir aprendiendo bueno lo primero que te recomendaría es sexo claro claro es que depende el contexto depende el contexto de tu web a lo mejor esa palabra tiene sentido o no entonces por eso te digo que yo te recomendaría ir aprendiendo a medida que vas viendo qué tipo de comentarios llegan bueno la primera recomendación es utiliza un plugin anti-span pero después si estamos utilizando esto puedes ir si marcas o no marcas tenemos estas opciones que bueno no tiene no tiene mayor dificultad ¿vale? WordPress guarda tres versiones al menos guarda tres versiones de nuestras imágenes controlad el tamaño de las imágenes antes de subirlo porque vamos a poder hacer ¿vale? ¿quién es un programa estándar? sí es estándar es lo que os decía una pantalla de más de 1024 no la pantalla sino el ancho que tú tienes para visualizar el contenido porque ¿vale? es habitual ¿vale? entonces excepto que tú sepas exactamente quiero estas medidas lo puedes dejar así ¿vale? generamos la url del contenido que nosotros subimos si queremos ir lo marcamos si no lo desmarcamos lo mismo lo acabamos de comentar si no sabéis utilizar dejar el nombre de la entrada ¿de acuerdo? cuando creamos el blog lo podemos subdividir en categorías y etiquetas nuestras categorías van a tener ahí una palabrita en medio si nosotros que es categórico o tag en el caso de las etiquetas si lo queremos controlar estas dos casillas son el sitio adecuado ¿de acuerdo? si queremos que desaparezca esa palabra tendremos que utilizar un plugin para conseguir otra manera ¿vale? por código o como queramos pero desde esta administración no lo vamos a poder hacer y para terminar la página de política de privacidad a Wordpress cuál es la página que yo he utilizado para la política de privacidad ya está es lo único si tenéis un repaso o tenéis cualquier otra duda que surja en otro momento lo podemos ver tenemos un par de minutos me parece para resolver alguna duda para despedirme y contaros soy Dani llevo tres años trabajando como autónomo haciendo formación y haciendo desarrollo de vida con Wordpress podéis encontrarme en un podcast donde hablo sobre cómo aprender Wordpress y en tu canal de YouTube donde también hablo sobre cómo aprender Wordpress la diferencia es el formato podcast audio y y nada voy a estar por aquí durante todo el día mañana también cualquier uno que os surja si ustedes saben cómo les digo la llave en la presentación yo lo recuerdo para que ya no hay tres minutos y muchas gracias muchas gracias